Traga, traga, traga. Eso suena muy mal, Íñigo. Eso suena excesivamente mal. Bueno, ya estamos de nuevo. Ya estamos de vuelta. Como diría aquí el presente, hemos vuelto. ¡Hemos vuelto! ¡Nunca nos fuimos! Nunca nos fuimos. Hemos vuelto y tenemos ya el stage de otra manera, de otro rollo. Tenemos otro Berlay, gente. Otro Berlay. Otro Berlay. Y vamos ahora... Todos los penejes muy guapos. Ahí abajo. Aquí. ¡Allí abajo! ¡Ay! Te voy a pillar, te voy a pillar. Bueno, Gaiska, ¿qué tenemos hoy? ¿Qué evento nos toca ahora? Vamos a empezar con el Xbox, porque vamos a emitir también a las 9 y media de la noche la PC Gaming Show, pero ahora lo que emitimos, como todo el mundo sabe, a las 7 de la tarde es el Xbox, que de hecho yo tengo aquí. Podéis estar viendo un portatilillo con la pantalla puesta para poder ver el evento, que le quedan 7 minutos y medio escasos. No vamos a estar solos, vamos a estar acompañados de Javi, pero Javi está teniendo unos problemas técnicos, entonces en cuanto pueda estar con nosotros... Pero no cuentes los secretos. Se cuenta todo, se cuenta todo porque esto es el pre. Se cuenta todo. Esto es el pre-evento. Esto se va a emitir también en YouTube. ¿Se va a subir a YouTube tal cual? Sí, pero me da igual. Esto es el pre-evento. Entonces, ¿qué esperamos? Hay gente diciendo cosas de Silksong. El Silksong lo llevamos esperando las últimas 4, 5, 6 presentaciones de videojuegos que se han hecho. Si sale Silksong viene ahora mismo lo que viene a ser toda la comunidad de gamers y se levanta, se pone de pie, que de hecho yo lo haré posiblemente, si pasa. Se pone de pie y nos ponemos a aplaudir. Le voy a aplaudir más fuerte que a mi profesor de filosofía. Ojo, tu profesor de filosofía... Le hemos aplaudido muy fuerte. Tu profesor de filosofía ha sido muy bueno. O sea, ¿queréis tener a Merlí en clase? Mala suerte, lo tengo yo. Lo tenías, lo tenías. Lo tenía yo. Bueno, me he graduado ya, pero lo he tenido. Que se ha jubilado. Se ha jubilado, se ha jubilado. Un saludo para aquí a Joseina, si está escuchando. Lo dudo, pero da igual. Vamos a ir poniendo señal en directo. Me mola la música. Me mola la música. Sí, no la he escuchado yo, la verdad. Pónmela a ver. Xbox, te has quedado sin música, te la robo. Están bastante chill. Están bastante chill. Está muy bien. Teniendo en cuenta lo que... Este es el plantel que tenemos. Teniendo en cuenta la música que pone YouTube para las cuentas atrás, sí. Esto está muy bien. Porque esto te pone una música de mierda que peta oídos más fuerte que el sonido de alarma de iPhone. Te lo digo en serio, ¿eh? Hostia, ¿este Lofi? ¿Hola? O sea, de verdad. En fin. Bueno, lo estáis viendo en pantalla. Seis minuticos para que empiece esto. Algo menos. Y nada. Estamos esperando a que salga. ¿Qué esperamos? Yo ya lo he dicho y la gente dice, no, pero eso es obvio. No sé qué. El Flight Simulator. O sea, lo siento. Sé que va a salir el Flight Simulator. Mi pregunta en cuestión es, ¿qué va a salir del Flight Simulator? Que eso es lo que me interesa. Y a todo esto me he olvidado, Íñigo. Tengo que traerte la Monster para hacer los chupitos de Monster. Del juego desde el día cero. Bueno. Es que me voy a encargar de eso ahora. No, 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 no. Espera un segundo. Me necesito un vaso y la Monster. Espera un segundito. La Monster blanca. Espera un segundito. La blanca. Hazme caso, hazme caso. Vale, pero la blanca. Profundízame. Es decir, que por un lado Xbox y Bethesda, que vamos a ver cosas distintas de unos de otros. Vale, en principio... Viene todo junto. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? En principio Bethesda lo compró Microsoft. Entonces, Bethesda trabaja de manera simultánea a Xbox para lanzar sus juegos precisamente en Xbox. Bueno, tanto en Xbox como en ordenador, básicamente. Pero sí, digamos que cada uno tiene sus desarrollos propios. Habitualmente lo que pasa es que cuando una compañía adquiere otra, los desarrollos anteriores a la compra se los crea esa compañía. Y lo que hacen es un poco trabajar de manera subcontrata. O sea, ellos trabajan en sus desarrollos y lo que hacen en sus desarrollos salen para PC y salen para Xbox y pinta y ya está. Es lo que tiene. Pero los desarrollos los haces tú. Y luego lo que tenemos también son los desarrollos en los que ya participa activamente en cuestión, pues eso, Bethesda con Xbox para desarrollar juntos juegos nuevos. IPs nuevas e incluso trabajar en IPs anteriores que eran las de Xbox. Tengo una noticia para ti, Gaisca. Creo que sé la noticia que vas a dar porque te estoy viendo aquí delante. Tengo una noticia para ti y esa noticia para ti es que ya puedes saludar a nuestro invitado de hoy. ¡Aplausos para Javi! Muy buenas, que desevigente. Ese chaval guapo. ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Ha venido con nosotros otra vez! ¡Aplausos! ¡Vamos! ¡Iñigo aplaude, coño! Gracias, gracias, gracias a Miquel que una vez más nos ha salvado la papeleta. Nos ha salvado el culo. Nos ha salvado el culo y ha hecho que sea posible esto. ¡Perfecto! Javi, no sé si estás viendo el plantel, pero mira, tengo aquí esta pantallita para verte a ti, ¿sí? Luego tengo aquí esta para ver el stream y luego tengo aquí esta, o sea, para ver el stream nuestro. Y luego esta para ver el stream de Xbox. Esta es multitarea total, ¿eh? Multitarea absoluto, más multitarea que el puto ordenador con la 360, en fin. Javi, que yo he comentado un poco lo que esperaba y tal. ¿Qué esperas tú de la Xbox? ¿Nos quedan tres minutitos escasos? Pues la verdad que espero todo lo que no nos han dado todavía en este Noe 3, ¿sabes? Muy cierto, muy muy cierto. Juegos de verdad triple A, no tanto indie, tanto juego secundario, como yo los llamo. Y bueno, como todos, disfrutadlo. ¿Cuánto va a durar, por cierto, Gaika? 90 minutitos. 90 minutitos. Nos pueden dar muchas cosas en 90 minutos siendo Xbox, ¿eh? Y teniendo en cuenta cómo dejaron la del año pasado, que la dejaron aquí arriba, eh, cuidado, ¿eh? Saldrá el tío Phil a decir, este es el mejor año de Xbox. Hombre, como siempre, pero eso lo dice cada año y cada año se cumple, el hijo de puta. O sea, es que no tiene nombre eso. Eh, te voy a decir una cosa. State of Play empezó este evento, o sea, como tal, el Summer of Gaming empezó el día 9, pero el State of Play que se hizo el día 2, pues lo adelantó un poquito para adelante. Y el State of Play, puedo decir que hasta la fecha ha sido la mejor presentación. Eh... ¿Cómo superar ese State of Play? Sí y no. Yo te diría que sí, porque ha salido muchos juegos de OVR. Tú sabes que a mí me encantan las OVR y las juego bastante. Y por eso para mí sí fue un gran directo. Ahora, por ejemplo, mi compañero Edu, de mi programa de la Taberna de Armaguri, a él no le gustó absolutamente nada. ¿Sabes? Simplemente, además fue gracioso, le escribí por WhatsApp y le dije, ¿qué tal el State of Play? Y lo único que me puso el kit de Vómito, ¿sabes? El kit de un Vómito, ya está. No, no me quiso decir más nada. Vómito of Play, le llamó él. Pues mira, tenemos a Dragón Venerable en el chat, un saludo. Que dice, ¿cómo te atreves, guys, que el State of Play... ¡Hijo de perra! Ahí está. Hijo de perra, aquí lo tiene Edu. Ahí lo tienes, precisamente por eso te lo decía. ¿Cómo te atreves, que el State of Play lo mejor? Anda, anda. Pues oye, habrá que verlo, porque el State of Play lo bueno que tiene es que es cortito. Entonces, en media horita nos presentaron mucha mierda junta, que se agradece después de las dos horas de presentación de 70 juegos indies. Pero el de Xbox es de 90 minutos, entonces a ver qué hacen. Íñigo. Yo voy a decir una cosa. Yo aquí, donde me veis, o sea, esto está claro, el perfil de gamer que soy yo, ¿no? Está claro. Pues a lo mejor no tienes Nintendo Direct, Íñigo. Pues a mí... ¡Toma! No, no, pero bueno, lo de Super Mario es por decir que yo a mí lo de Xbox me la suda, y me la suda lo de Play. Solo me importa una compañía. Pues a mí el State of Play me pareció bien, efectivamente por lo que dice Gaiska. Es que es cortito, es cortito conciso y nos da lo que queremos, ya está. Entonces, o Xbox ofrece mucho contenido, o a mí creo que me van a aburrir porque estoy mutando en Gen Z, que ya no tengo paciencia y esas cosas, y bueno, en fin. Pues cuidado porque como se pongan a darnos charlas de devs de, sí, mira, te voy a hablar sobre mi nuevo juego, de gente que no sabe hablar, me voy. O sea, no, porfa. Y hay que decirlo, Javi... Por favor, lo de ayer no, ¿eh? Lo de ayer no, otra vez. Lo de ayer ni de coña, lo de ayer ni de coña otra vez, o sea, ni de coñísima. Pero te lo digo... Y los ranos en este directo, ¿eh? Es que fue Javi precisamente el que remarcó, de hecho, te hemos hecho mención, te hemos hecho mención en Gaming Room, porque remarcaste tú el tema de 400 ranos, me cago en la puta, ¿no? Joder, tío, que de ranos que yo. ¿La Monster? La Monster. Ah, bueno, ahora te gestiono la Monster, no te preocupes. Es que, a ver, ahí hay el detallito. Tú sabes que la gente se hace el chupito por cada juego en día cero desde Xbox Game Pass. Pues yo le voy a hacer lo mismo, pero con Monster, porque no tengo edad. Ah, pues yo sí estoy por ahí por un chupito. Oye, pues si te haces el chupito por cada esto, creo que a los 30 minutos estás cao ya, ¿eh? Vamos ya con las... Vamos a mover 5 segundos, bro. Empezamos, gente, empezamos ya. 3, 2, 1, fuera. Venga, va, a ver qué tenemos. Íñigo, súbeme un poquito el volumen. Sí, 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 está ahí. Joder, Peggy 18, pero en 8 idiomas diferentes. Peggy 18. Sí, está al cual. ¡Exclusivo de Xbox! Venga, empezamos fuerte. Día 1 Game Pass. Eh, lo hemos visto todavía. Un vasito, por favor. A ver, ¿qué tenemos? Pre-beta. No es beta todavía. ¿Vale? Hostia. Hostia. ¿Qué coño puede ser esto? O sea, están dando Gameplay directamente. Esperad a la limpiadora el lunes cuando llegue, vea todo. ¿Cómo quitarle tensión a un juego de terror? Buah, se viene un jumpscare como una puta casa, gente. Se viene un jumpscare como una puta casa, gente. Hombre, obviamente, o sea... ¿Qué coño? ¿Por qué estás mirando hacia los lados si hay un bicho ahí delante? Es que eres tontísimo, tío. Lo he visto yo antes. ¡Coño, el Vampire! Vampire de más querid, puede ser. Esto es la polla. Me gusta el arma este del calcio, tío, la verdad. ¿Qué coño? ¿Doom con vampiros? ¿Doom con vampiros? Un poco ortopédicos los vampiros, ¿no? Un poco muy ortopédicos, o sea, quiero decirte. Pero esto es Doom con vampiros. Yo por cada jugador desde el día cero en Game Pass me bebo un chupito. De The Monster. ¿Es un multijugador? ¿Se ha visto ahí otro jugador? Sería muy gracioso. No sé si será de IA o no. ¿Qué coño es esto? Greetings from Redfall. El puto Redfall que se hizo hace varios días. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Se me ha hecho hace varios días. ¿Ya te ha tocado un chupito todavía? No, todavía no, todavía no. Tiene que ser el jugador desde el día cero. No puede ser exclusivo de Xbox. Tiene que ser el jugador desde el día cero en Game Pass. ¿La música? Esta música es del puto Spider-Man. Es posible. No es posible, no. Lo es. El Redfall nos lo presentaron en una presentación hace cosa de tres meses. El tema de vampiros, pero no nos dieron más que una cinemática de mierda. Me gustan las armas. Lo siento, soy de shooters. Uh. Qué guapo. Eh, gente, ahora sí, Rainbow Six Extraction, pero bien hecho. Tipo RPG. Tienen pinta. Un cooperativo, rollo Back of Blood. Puede que sí, ¿eh? Puede que sí, ¿eh? Del Back of Blood. Sí, sí, sí. El Back of Blood, rollo así. Sí, sí, sí. Pasa que es que en el Redfall, de hecho, nos lo vendieron como tal. Y yo dije, coño, un puto Back of Blood, un Vampire de Masquerade, pero... Sí, 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 sí. Literalmente. Literalmente. O sea, es curioso, porque es que te lo digo, el Redfall se nos presentó hace varios meses en no sé qué presentación y nos dieron una cinemática de mierda. Y no me esperaba que fuese, literalmente, un puto shooter tipo Far Cry bien hecho. Dice Dragon Vulnerable, tengo la sensación de que han pillado el equipo de Fallout 76 y parte del desarrollo para el Redfall. Y casi que del puto Far Cry, ¿eh? Porque el tema de las armas es muy similar. ¿Qué coño? Venga. Oye, honestamente, el gameplay me parece brutal. O sea, tú me dices que esto es Counter... O sea, Counter... No, perdón, Call of Duty, pero la IA... Es este tipo de bichos y yo te lo compro. O sea, qué cojones. Me siguen sin gustar los vampiros, no me convencen, ¿eh? No, a los vampiros les falta todavía un poquito de detalle, hay que decirlo, ¿eh? Hay que decirlo. Los vampiros son un poquito muy ortopédicos. Pero el tema de las armas lo han clavado, ¿eh? Te lo puedo decir. Sí, sí, las armas y el movimiento de los personajes y todo eso... Sí, 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 tal cual. Y el mapeado también me gusta. Y los graficazos que lleva esta mierda, qué cojones. Pero el mapeado y tal... Sí, sí, tienes toda la razón del mundo. Y aparte del lore que le puedo meter detrás. Intense Dark Music Playing. Me encanta, me encantan los subtítulos de... Los mapas tienen pinta de estar muy guapos, ¿eh? Esto tiene literalmente la velocidad fast-paced del puto Doom. Y la puta música del Spider-Man. ¡Dios! Y sí, tiene cop. Tiene cop porque lo acaba de decir. Tenías razón tú, Javi. Con árbol de habilidades. Selección de armas. Obviamente. Pero bueno. Oye, las animaciones de destrozar vampiros son la hostia. Pero los vampiros son un poco muy potos, hay que decir. Gamepad. Pone Gamepad. Sí, pero no pone día cero. No pone día cero. ¡A tomar por culo, chupito! Venga, vamos con el primero. Acompaño. Te los apunto, ¿eh? Apúntamelos. Lo estoy haciendo de barman. Me está haciendo añigo de barman. ¡Puto Simpson! ¡Silson! ¡No me jodas! ¡Qué troll! ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! No me jodas que es el puto Simpson. No te creo. No te creo que sea el Simpson. No te creo que sea el Simpson. No me creo que sea el puto Simpson. No me lo creo. No puedo creérmelo. No puedo creérmelo. Si es el puto Simpson acaba de ganar todo el puto no E3. No me creo que sea el Simpson. Han sido capaces de aguantarla hasta hoy domingo para sacarlo, ¿eh? No me lo creo. ¿Qué coño va a ser exclusivo? ¿Por qué coño no lo ha sacado nadie? Que no le ha mostrado ninguna presentación. No lo ha mostrado nadie. No lo ha mostrado nadie y lo quería todo Cristo. No me creo que sea el puto Simpson. No me lo creo. Y han aguantado. Y fíjate que se han repetido títulos en este no E3, ¿eh? Joder que sí. Y se han repetido y muchos, ¿eh? Muchos muy guapos, pero también se han repetido otros muchos que no merecían la pena. Todos estos son bosses, by the way. ¿Cuántas veces habéis visto yo, por ejemplo, el KG en este no E3? El puto Callisto Protocol. El Callisto Protocol. ¡SILSON! Puto Simpson, tío. Puto Simpson. Que no se te ve, coño. Que no se te ve. No, me lo puto creo. ¡Juégalo desde el día cero! ¡Chupito! Chupito. World Premier y Consonential Plus. Vamos con otro. No los hagas tan grandes que si no se me acaba en cero coma. No los hagas tan grandes. Coño, es que nos está llenando un huevo. La primera vez que alguien se me queja por un chupito. Porque tengo que tomarme varios. ¡Oh, tía! Espera, ¿qué? ¿Espera, qué? Me acabo de quedar sin voz, gente. O sea, lo siento. Me acabo de quedar sin voz. ¿Hola? Es voz de Morty. Sí, 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 tal cual. Qué guapo, ¿no? Tiene toda la pinta. Qué puto guapo, ¿no? Ñigo, ¿estás apuntando a los juegos que salen? No. Porfa, hazlo. Esto es la polla. ¿Morty es un arma? Hablando con la radio en los juegos. ¿Morty es un arma? Oh, sí, es uno de mis hijos. Ellos murieron rápido. No te preocupes. Es fácil hacer más. ¿Qué coño? Las armas originales son, ¿eh? Joder que sí. Son bichos. ¿Qué cojones? ¿Te has dado cuenta de que todas las armas te están mirando a la cara? Por lo tanto, están disparando por el culo. Dato curioso. Es nice. Gente, lo siento. Silkson, o sea, es que... Qué puto gore para ser Rick y Morty. Muy gore. Me mola. Es la polla. O sea, ahora día uno Game Pass, me mola. Pero si no, no. A ver, después de Silkson, buena suerte para levantar esto. Madre mía, los ositos amorosos kill. Además, podrían haberse guardado Silkson para la última. Y, y, lo han sacado la segunda. A saber lo que nos traen todavía en estos... High on life. High on life till the day I die. A ver qué coño sacan, porque buena suerte, ¿eh? Sí, sí, sí. Igual. What the fuck. Game Pass, ojo, 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 ojo. Juega lo desde el día uno. Chupito. No vas a grabar este, Ñigo. No vas a grabar esto. Pero... Buenas tardes. Dios de mi puta vida. ¿Cómo coño empiezas una presentación tan arriba? Nada más, con el Silkson ya se han hecho media presentación. ¿Qué media? Se la han hecho entera. Se han hecho una y media. Normal, son 90 minutos. Ahora nos queda la parte de Bethesda. Ahora... Ah, bueno, 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 Bethesda. O sea, en fin. Bro, puto Silkson. O sea, Twitter tiene que estar ardiendo ahora mismo. De hecho, lo voy a mirar en el móvil. O sea, Twitter tiene que estar ardiendo. El juego que ibas a un DLC y pasaba juego entero. ¿Qué cojones? Tendencias. Xbox B3 y número 3, Silkson. Correcto. ¿Por qué tan elegante? Hoy anuncian Silkson. Y se ha puesto el puto... No, no, no. Se ha puesto el payaso. Se ha puesto el puto payaso. Pero me da exactamente igual porque es gilipollas. Y ha fallado. Correcto. ¿Quién? Se ha hecho... En un pavo que ha hecho lo que ha dicho del payaso. Lo que te ha dicho Salva antes. Que decían... No, la gente es esperando Silkson. Ya os podéis poner el maquillaje de payasos. Sí, ya. Mis cojones. Bueno, ¿qué nos están contando? ¿Ves? Pero ponlo en la cámara. ¿Qué calor hacen en Sevilla, por Dios? Ahí lo tenéis. Este es el meme de los últimos dos meses. ¿Qué calor hacen en Bilbao? Oye, ¿qué nos están encontrados? Estamos aquí. Básicamente nos están metiendo mierda. Mark Merrill es Jesucristo. Hay que decirlo. Hay que decirlo. No tengo casi voz ya. O sea, qué puto chillido he pegado. Pero es que me he venido muy arriba. Tira, tira. Tú sigue, sigue. Pero básicamente... Esa es la cuestión. Están diciendo eso. Que más gameplay del que nos han dado nunca. Más que nada porque las presentaciones de Xbox solían ser de una hora. No de hora y media. Pero. Eso. Que están diciendo que van a tener mil mierdas. Así que... Espera, ¿qué? ¿Perdona? Ojo. Que la gente... Creo que eso es para la gente que tiene el Game Pass. Literalmente todos los putos campeones del puto LOL desbloqueados. Que empiezas con 5. Y hay como 150. Hace con todos. Te dan todos. Los putos campeones del LOL. Todos. Y del puto Wild Rift también. Que es el LOL de móvil. Y del Valorant. Que son bastante caros. Hay que decirlo. Bueno, estoy viendo que el hombre misterioso se va a comprar en Xbox. Los juegos del LOL los tengo todos. No sé si el Xbox, pero sí el puto Game Pass. Los personajes del LOL los tengo todos. No me preocupes. Joder. Hostia. Muy Ataku por tu parte. Llego desde la Season 1 jugando, Gaija. Ah, bueno. Esto es comprensible. Aquí está la música del LOL, gente. Que es la polla. O sea, hay que decirlo. En Game Pass, ¿no? Entonces. En Game Pass tienes todos los putos personajes del LOL. Todos los putos personajes del Wild Rift. Y los del Valorant también. Pero esto significará que meterán el LOL en Game Pass, ¿no? Claro, sí. Tiene pinta. Espera. Todos los putos juegos de Riot en Game Pass. Pero si están en Epic. Que eso puede ser muy tocho, ¿eh? Que están en Epic, ¿eh? Pero puede ser muy puto basto. Hostia, me venía demasiado arriba, de verdad. ¿Cómo seguimos esto por encima? Salva. Acabo de ver que estás en el chat. Silkson, payaso, mis cojones. Silkson, payaso, mis cojones. Tomar por culo. Esto es el Runeterra también. El Runeterra es como el Hearthstone, pero de Riot. Porque Riot quiere estar en todos los putos juegos. Y TFT. TFT también. El juego por turno. Y todavía falta, todavía falta que Riot saque el MMO, ¿eh? El MMO RPGs aquí más acá. Hostia. Ahí estamos a la espera, ¿eh? Ahí estamos a la puta espera. Silkson, segundo juego del Game Pass. ¿Payasos de Twitter? Os callo toda la puta boca. Madre mía. Voy a estar muy pesado con eso para que se jodan. Va a estar interesante, tío. El Hollow Knight es una obra de arte. He tenido la suerte de probarlo. No lo he jugado entero. De hecho, he jugado bastante menos de lo que debería. Porque se me acabó el puto Game Pass. Pero... Espera, ¿qué es ese puto efecto? Qué guapo. Esos son personajes nuevos, ¿eh? Todo esto es exclusivo. Todo esto es exclusivo. Esto es la polla. Entre las músicas de Riot. Que, a ver, ¿qué cojones son las putas músicas de Riot? Y estas mierdas... O sea, en fin. Joder, tío. Yo qué sé. Que sacada de verga, loco. Con la música de inicio de Valorant. Mira, este invierno viene. Juegalo con el Game Pass. Juegalo con el Game Pass. Pone... Vale, sí, pues, ahí lo tienes. Ahí lo tienes. Literalmente lo que has dicho. Literalmente lo que has dicho. ¿Qué coño? Espera, ¿qué coño? ¿Volvemos con trailers? Volvemos con trailers. Va. Va. A mí, si hay Hugo, esto es Play Tale. Espera. Es Play Tale. Es Play Tale. Es Play Tale. Lo has grabado. Es Game Play, ¿eh? No es cinemática, es Game Play. Es Game Play. Es Game Play. Tengo pendiente el segundo todavía. Ah, yo tengo uno de ellos en la Epic porque los regalan. Los regalaron en su momento. Y tiene pinta de ser un puto juegazo. El uno me encantó. Yo lo hice como un niño chico. Joder, macho. No sé exactamente de qué va, pero el tema de medieval y tal sí que es. Sí, es la época francesa durante la peste. La peste negra, claro, precisamente. Y entiendo que es un juego de aventura a terror, puede ser, hasta cierto punto. Sí, es más que nada para salvar a tu hermano, Hugo. Ah, amigo. Vale. Y realmente, ves aquí, mucha pelea, pero realmente peleas no hay tanta. Es más, Resolve Puzzle. La tía pelea poco. Ah, bueno. Oye, un profesor Layton ahí con peleitas. Eh, qué cojones. Esto es idéntico al Horizon. Esto es idéntico al Horizon ahora mismo. Voy a cambiarme el micro de lado porque va a ser mejor. Ahí. Coño. No, todavía no. Todavía no, porque no ha salido jugador. Va más a silencio este juego. Ahí está, ahí está. Buah. Buah. Absolutamente brutal. ¡Hostia! Eso es lo que sueles hacer en el juego. Tirar a los tíos a las ratas. Qué puto basto, ¿no? Y lo mejor que sí, después de acercar al fuego, ve el esqueleto en el suelo del tío. ¿Por qué hay tantas ratas, coño? ¡Dios! A Plague Tale. ¡Requien! Es el puto Requien. Lo presentaron hace unas semanas también. Bueno, hace unos meses, de hecho. Me encanta que te dicen eso. En Game Pass lo que te quiere... ¡Día 1! Te la acaban de sacar otra vez. Cada vez que pone día 1, tengo una pequeña erección, ¿sabes? Yo cada vez que pone día 1, chupito. Aparte. Cariño, pati. ¡Forza! ¡Forza! ¡Gente! ¡Se viene el siguiente puto Forza! ¡Forza 6! ¡Forza 6! ¡Vamos! El Forza 6 no creo que sea 6. El Forza anterior no está como muy caliente todavía. Sí, pero les da igual. No, no. Esto tiene pinta de DLC. ¿De Forza Motorsport DLC? Sí. Vamos a verlo, ¿veis? De un juego de coches puedes estirar todo lo que quieras. Puedes estirar todo lo que quieras. ¿Has visto ese puto Ray Tracing? ¿Hola? Básicamente, hay dos modelos. Bueno, Forza Motorsport... Tienes Forza Horizon. Vale. Pues eso, otra vez. ¡Hostia puta! Madre mía cuando vaya al taller ese hombre. Le va a salir un poquito caro. No sé si estás viendo el nivel de Ray Tracing que tiene esta mierda, pero es estúpido. O sea, es estúpido. En un coche ha salido reflejado el otro. Y dices tú, va, eso es súper simple ya, pero con ojo de pez y con todo. ¡Forza Motorsport! Motorsport. Q2 2023, día uno. Vamos cuatro chupitos, ¿eh? ¿Solo? Pues espérate. ¡Eh, gente de Forza! Venga. Forza Motorsport que vuelve. Dios, que... ¡Pua! El otro es Horizon. Sí, tienes razón, Edu. Tienes razón. Tienes razón, tío. Es que, honestamente, me encanta Forza, pero no sé mucho de ello. Lo siento. Porque... Más que nada porque no tengo Xbox. O sea, así es fácil. No puedes hablar de una saga si no lo has jugado. No puedes hablar de... ¡Qué vergüenza! En fin, eso sabrá Mike que cuando fui a su programa recomendé juegos y tal y comenté lo de que yo a veces no me termino los juegos para recomendarlos porque no me da la puta vida y ellos en plan, esta es la empresa especializada de videojuegos, no sé qué. Y yo en plan, gracias por llamarme empresa especializada de videojuegos. No lo soy, pero gracias. Fíjate cómo se ve, nada más esta imagen. Ya, tal cual, ¿eh? Madre mía. ¿Te dicen que en la vida real te lo crees? No, no, no. De hecho, de hecho sí. De hecho sí. Y he visto a gente indie hacer imágenes igual de curradas. He ido a donde mi madre y le he dicho, mira, ¿de dónde crees que es esto? Y me dice, de las Bahamas. Y yo, es un videojuego. Literal, ¿eh? Es que mira. Esto es una puta demo. Esto es un... ¿Cómo se ve la espuma cuando choca el agua en la piedra? Tío, hasta eso tiene detalle. Solo se nota que es un videojuego, literalmente, por el tipo de cámara que están usando. Sí. Me acaba de dropear un poquito los... Voy a ver si puedo ponerla en auto, a ver. ¿En auto va mejor? Creo que en auto va mejor, vale. Es impresionante. Y yo aquí no lo estoy viendo a toda la resolución que puede dar, pero es que es impresionante. Es absolutamente brillante. No tiene sentido. Hombre, el motor de físicas es la polla. Tiene grietas el puto suel. Ah, bueno, sí, también. El tema de todos los reflejos. Todo el tema de cómo traga agua a la pista. Mira esa puta mierda. Es impresionante. Dios de mi puta vida. Incluso en la Xbox S se ve muy bien. No notas el rescalado del Horizon para nada. Me alegro, la verdad. Fíjate, es verdad que tú tenías la Series S. Es verdad, es verdad. Es cierto, es cierto. Esto es impresionante. Esto es, sin duda alguna, impresionante. Mira que yo no soy de juegos de coche, tío. Pero es que ole sus cojones, ¿eh? Joder que sí. Uf. Dime que esto no parece un vídeo grabado por un puto dron. Pokémon, aprendo. Bueno, 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 bueno. ¿Cómo estamos, eh? Entre antes que ha estado con nosotros Pablo de New Player y le he dicho también que le tiene un hate al Arceus importante. Y ahora tú, Javi. Fíjate, las personas. ¿Qué, qué, qué? Los dientes de sierra del Arceus. Tal cual, los dientes de sierra del Arceus. Precisamente lo comentamos en el último episodio de New Player. Los putos dientes de sierra del puto Arceus. Esto es impresionante. Cosa de Pokémon, ya sabéis. Y pegarme el toque, soy experto en Pokémon. Pues estarás con nosotros más veces, no te rayes. De hecho, ibas a estar hoy con nosotros en programa. ¡Dios! ¡Qué guapo, tío! Te han metido Disney, Lamparilla y Hermes. Gente, ha salido Silkson. Por decimocuarta vez. A ver, lo gratuito es que ahora están diciendo todo esto y todo muy guay. Y te dirán que Forza Motorsport otra vez jugaba desde el día uno. Y entonces me tragaría otro chupito, pero bueno. Lo pondrán otra vez. Esto es impresionante. Lo suyo sería que te pudiera bajar del coche e irte para allá y montarte... Hostia, imagínate un puto mundo abierto con el Forza. Como en el Nick for Hospital. Hostia puta, ¿eh? Hostia puta. ¡Mira el puto reflejo del sol! ¡Qué coño es esto! Los detalles, ¿eh? ¡Hola! ¡Que tiene grietas el puto motor! Los detalles del motor. ¡Que tiene grietas el puto motor! ¡Es la fibra de carbono! O sea... ¡Qué cojones! ¿Qué putos cojones es esto? Yo estoy flipando. La otra gracia es qué puta gráfica vas a necesitar, pero aún así. ¿Qué cojones? Ah, bueno. Han unadadome a yo. ¡Adiós! ¿Qué hostia lo ha dado? Mira, el Audi. A ese también el taller le va a doler. Que no ha roto un Sean Málaga, ¿eh? Mira, mira. Literalmente te están diciendo uno, mira, es que los daños al coche también son mucho más épicos. Esto es impresionante. A todo esto. ¿Cuántos fotogramas por segundo será eso? ¡Pobre Lambo! Esto es la polla. El puto GTR. ¡Que tiene manchas! Mira cómo se refleja el otro coche del reflejo, ¿eh? Me estoy quedando afónico. Hostia, no, no, no. El reflejo. Sí, sí, sí. Te lo he dicho. Te he dicho que el reflejo... Que el reflejo... No, no, no. Que el puto reflejo es con ojo de pez. Es con efecto de ojo de pez el puto reflejo. El manillar de la puerta. El puto reflejo es con ojo de pez. El manillar de la puerta se refleja. Aquí se la están sacando, pero vamos. Xbox superior en el State of Play en 10 minutos, bro. 10 minutos han tardado. Xbox sacada de pollas ok. Xbox sacada de pollas ok. Nuevo nombre. Es que fíjate que lo que menos... Lo que menos... Y se ve claramente. Lo que menos desarrollado está el agua y aún así es la polla. ¿Qué es que ha estado diciendo que el State of Play era lo mejor? No, eh... Falacias. Falacias. Llámame a juicio si tienes huevos. No te has equivocado, ¿no? Me he equivocado de puto cabo a rabo. Qué cojones. O sea, han sacado... Silkson, juego número 2 y el puto Forza Motorsports. Vale, otro juego de Xbox. Venga, vámonos para adentro. ¿Qué tenemos ahora? Microsoft Longest Running Franchise. ¿Qué coño es esto? Porque... Microsoft Longest... Ah, sí, el Microsoft Flight Simulator. Joder, el puto Flight Simulator. ¿Qué cojones va a ser? Lo que estaba yo esperando. Lo que estaba yo esperando. Cuádrate. Alguien está viendo... Vale, sí, es verdad, es verdad, es verdad. Javi, por favor. Está sonando algo que parece un himno americano. Hola. Coño, el primer avión. El espíritu de San Luis. Hola. Pero que estas son... Hola. Pero que estas son máquinas de la cultura popular americana como muy conocidas. ¿Quién coño te dice que esto no es un vídeo? Qué guapo. ¿Quién coño te dice que esto no es un puto vídeo? No, no, no. ¿Quién coño te dice que esto no es un puto vídeo? Un Airbus A310. No te lo dice nadie. Nadie te dice que esto no es un vídeo. ¿Perdona el detalle del Airbus A310? ¿Perdona el detalle de la puta montaña? Discúlpame la vida. ¿Pero esto qué es? Dios mío, tío. Y yo pensando que no podían sacarse la polla más que el año pasado. Eso era un Corsair, creo que esto lo es avión. Joder. Qué guapo tiene que ser con mi VR llevar el helicóptero ese. Qué guapos los helicópteros. De verdad. ¿Qué coño es esto? ¿Qué coño es esto? ¿Qué coño es esto? ¡Ojo, ojo, ojo! ¿Puedo girar el helicóptero ese y cortarle con las aspas? Hombre, no, hombre, no. Mira, Ño, ahí lo tienes. ¿O tirárselo encima en el helicóptero? No sé hasta qué punto, ¿eh? Las físicas de colisión con el suelo no suelen estar muy detalladas, pero a lo mejor sí, ¿eh? Espera. ¿Qué coño es esto? Esto tiene pinta de ser bicharraco de combate. ¿De algún juego? ¿Del Halo? El halcón milenario. Espera, espera, espera un momento, espera un momento. Vale, te lo digo en los subtítulos. Halo Zen Music Playing. ¿Vale? Pues eso. Era obvio, la música no me he dado cuenta. Tiene toda la pinta de un bicho del Halo. Gente, vais a poder conducir el puto bicho del Halo en el puto Flight Simulator y va a estar más detallado que en el puto Halo. ¿Y ya cómo puedo subir a... ¡Es gratis! No es un puto DLC, es gratis. ¡Halido hoy! ¡Hoy! ¿Cómo que hoy? Hoy mismo. Play with Game Pass. ¡Ojo! 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 Sí, 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 dale, 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 dale. No, 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 todavía no. Que esto es chupito. No ha salido, no ha salido. ¡Bizard! No ha salido, no ha salido, no ha salido. ¡Gaizka, baby! ¿Por qué? ¡Soldao, 76! Pues dale. ¡Tenkiata! No era, pero bueno. Ponía a jugarlo en Game Pass, no desde el día uno. Ha salido antes también en varios juegos. ¡Juégalo desde el Game Pass! Ah, el nuevo personaje, el Rekord. Overwatch 2, sí, 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 como un... Me van a pon... Vamos a poder jugar al Overwatch 2 desde el día uno en el puto Game Pass. ¡Eva Strike! Eh, es el mismo puto mapa del Overwatch normal. ¿Esa es nueva? Sí, la, la, la está así. ¿El puto Roadwork a Doomfist? ¡Hola! Ah, sí, el de Bastion es la polla. El de Bastion es la polla porque encima se mueve Basto más rápido. Y le han hecho que esté menos OP. Lo cual se agrega. ¿Cómo que...? ¡Pues perdona! ¿Cómo que Free to Play? La ha puesto, no me he fijado. Pone Free to Play, ha puesto Free to Play. En Game Pass, no, supongo. No, 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 si es Free to Play, es Free to Play entero. Uno. Si es Free to Play, es Free to Play para todo el mundo. Si no dirían, juega lo en Game Pass, que es lo que han puesto antes. ¿Cómo que Overwatch 2 es Free to Play? No me creo que sea Overwatch 2 es Free to... No me lo creo. Como Overwatch 2 sea Free to Play... Que yo me gane 40 pavos en el primero, ¿eh? Tú y todos. ¿El de Warcraft a todos los personajes? En plan, ¿hola? Claro que es Free to Play. Sería deshonesto venderte esto por 60 pavos. Un poco, porque es literalmente lo mismo. Pero es que podrían salir todo por el mismo precio que el puto Overwatch 1. Early Access Begins, October 4. El Early Access empieza el 4 de octubre. Sí, sí, sí. Ah, mira, ahí tienes, al nuevo héroe. Bro, es... Espera, ¿qué? ¿Perdona? ¿Cómo que The Wastelander? Eso es otro juego, me suena. Creo que The Wastelander es otro juego. Pero este es el personaje que acaba de salir en... ¿No, creo que? Sí, 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 por eso te lo digo. Pero a lo mejor me refiero que se han inspirado otro juego, a su canal colabo o algo así. Estoy intentando hablar un poquito más bajo porque me quedo sin puta voz. Suficiente, voy a chillar ya cuando me emocione algo. Gratis para todo y con cero reglas. ¿Qué cojones, hermano? Sí, tiene mucha pinta de que se colabo con otro juego, la verdad. ¡No, no, no, no! Vale, ya está. A ver... Ahí está. La calidad me acaba de subir. Bueno, lo tengo en auto puesto. Así que cuando vea que no tira más, bajará un poquito, pero da igual. A ver. Oye, me gusta. Me gusta como... Seriecita. Xbox, consolas y PC. 4 de octubre, Early Access. Supongo que Early Access será abierto. Y ahora... Y ahora estoy esperando... Vale. World Premiere. Iba a hacerlo por cada World Premiere, pero ha sido mejor idea de hacerlo desde... Juegarlo desde el día cero. Xbox. Oxide Games. Turn-based strategy games. ¿Qué cojones esto? Age of Empires. Esto es lo que le gusta a mí, Edu. ¿Qué cojones esto? Age of Empires. Estas son las cositas que le gusta a mi dragón venerable, ¿vale, Edu? Edu, atendito. Crack, atento. Tiene una pintaza de Age of Empires como una puta casa. ¿Sois conscientes que llevamos media hora de presentación y parece que ha empezado hace cinco minutos? Gigi's Xbox. Y cuando tus personas hablan, ¿podrías escuchar? ¿Eh? ¿Cómo te llevarías a ellos en este nuevo mundo? La voz es la de Ava Sarara. ¿Ava Sarara? No lo sé, pero es tipo... Sí. ¿Quién es Ava Sarara? Tiene una pintaza de Age of Empires. Estas... serán tus. Hostia, el Google Earth. Qué guapo. Ara, History and All. Hostia. ¿Qué se llama? ¿Tenéis el... ¿Tenéis el Insider? Play it one day. ¡Epi! Ahí está. Ya vamos seis. Día uno con el Game Pass. Bethesda. ¡Hola! Aquí está Bethesda. Aquí está Bethesda. Aquí está Pete Heine. Aquí estamos. Ah, que Bethesda tiene ocho putos estudios. Ahí tenemos. El puto Redfall. El puto Redfall era de Bethesda. ¿Por qué es tan obra de arte el puto Redfall? Que parece un puto Far Cry. ¿Hola? Mira, Dishonored y Prey. De los creadores de... Literalmente. Sí, ahí está, sí. Los vampiros ortopédicos. Los vampiros ortopédicos. De hecho, sí. Me acabo de acordar, fuera coñas. La voz es de Abasal. Ahí está, sí. Un personaje del Spans. El Redfall nos lo presentaron y era algo completamente diferente. Era algo visto mucho más desde arriba, en una perspectiva 3D, que se parecía bastante más al Alien que nos han enseñado en la presentación de Guerrilla, que era una puta mierda. Pues no, resulta que es la hostia. Espera, ¿cómo que Deadly Scroze Online? Joder, macho. La semana que viene. Esta gente no para, ¿eh? La semana que viene, vamos a ver. Esta gente no para. Espera, para, para, para. La semana que viene. Es domingo. Hoy es domingo. Pues eso. Esto es la polla. Puede ser el martes que viene. Esto es la polla. El lunes no va a ser, desde luego. Porque si no te habrían dicho tomorrow y se habrían sacado la tula y te la habrían puesto en la mesa. Pero no. La tula. Entonces, el lunes, el lunes, es decir, mañana no va a ser, pero aún así. Deadly Scroze Online esto, ¿no? Entonces. Sí, el online. Sí. Bien, bien, bien. No sé si será gratis esto o no. Pero me parece. En Instagram está a cuatro pavos, ¿eh? Ahí marcadito. En Isla Tortuga, como yo le llamo. Oye, Javi, ¿eras tú el que tenías el Mario Strikers descargado ya? No, descargado no, comprado. Comprado, comprado, comprado. Sí, sí, sí. El 21 de julio, gente. El día de Deadly Scroze Online, que supongo que será tipo DLC o algo. ¿Nuevo Fallout? ¿Fallout 76? A lo mejor tenemos un puto nuevo Fallout. Fallout hace 25 años, este año. Creo que es un rollo un nuevo mapa. Ah, bueno, entonces no. Nuevo mapa. No suena demasiado el nombre. Oye, ¿tiene una pinta de Lord Borderlands? Personajes un poco ortopédicos, también te digo, ¿eh? Sí, un rollo de Borderlands de puta madre. Correcto. La musiquita. Musiquita tipo Borderlands absoluto. Es que, te lo prometo. El año pasado casi nos tumban un vídeo de YouTube por esta canción. ¿Esta específicamente? Sí. Ah, pues que le den por culo, me la suda. Que muteen la sección si quieren, pero adelante. Ya la he comentado yo por encima, porque si no... Le falta, creo, que mucho desarrollo a esto, ¿eh? O sea, para jugar a esto, me juego al puto Kalisto Protocol que me va a cojonar cuatro veces más. Creo que voy a tener que acabar probando. ¿Qué? Es eso, voy al Kalisto Protocol de meter Redfall. Es literal, Kalisto Protocol o Redfall. Fallout 76 de Pit. Honestamente, me juego al puto Kalisto Protocol, te lo digo en serio. O sea, qué cojones. Además, tengo que jugar al Kalisto Protocol porque tiene una pinta de dar un puto mal rollo impresionante. Vale, ves, Ñigo, es Game Pass, pero no es día uno. Bueno, pero el otro sí porque lo digo. Vale, pues el otro sí porque le hace ilusión a Ñigo porque es Flight Simulator, ya está. A ver, ¿qué más? ¿Uy? ¿Coño, el Oblivion? El puto Skyrim, el Fallout 34. ¡Epi! ¡Este es tuyo! ¡Este es tuyo, Javi! Vamos a ver. Starfield, todo tuyo. Xbox. A ver si vemos algo en condiciones, pero ¿verdad? Pues esto te voy a dejar comentarlo a ti. Adelante. Espera, ¿qué? Forza Horizon 5. ¿Cómo que Forza Horizon 5? Pero literalmente ha dicho, no sé qué, we are going even, que más lejos con el puto Starfield. ¿Y en plan qué? Si el Forza Horizon 5 me encanta, así que pasa. El puto Camaro, qué bonito. Hot Wheel, velocidad a tope. ¿Cómo? Llegan los putos... Espera, ¿qué? Forza Horizon 5 por puto Hot Wheels. ¡Oh, oh, oh, Dios! ¡Qué guapada tienes! ¡El puto WRX! Esto ya está transmanía, tío. Eh, honestamente, el puto transmanía, ¿eh? También, también, es verdad. Aunque ese es el coche del puto transmanía. Es que para esta locura, tío, es transmanía. No, pero honestamente, o sea, esta mierda es la polla. O sea, ¿hola? Sí, que esté ahí me parece estupendo. Literalmente, ¿eh? Que esté ahí me parece estupendo, pero alfiero transmanía. Al puto Forza Horizon 5 llegan mapas de Hot Wheels. Es una broma esta mierda. ¿Qué cojones? Me parece la polla. Forza Horizon 5 de por sí es la polla, pero más. Joder, macho. ¡Qué puta locura! Pero sí, el transmanía es la polla, he de decirlo. Forza Horizon 5. No, no, lee el chat, lee el chat, lee el chat. Sí, 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 acabo de leer. Otra vez Hot Wheels, Gurpil Veroac, dice Miquel. Gurpil Veroac, tu podcast de Fórmula 1. Eh, exclusivo de consolas. Ah, no, pero, bueno. Entiendo que ser exclusivo... Creo que esto es tu Starfield, ¿eh? Me da que esto es tu Starfield. A lo mejor me equivoco. Porque el Plague Tale no puede ser. ¿Cómo se ve, tío? ¿Es el Starfield? ¿Cómo se ve esto, tío? ¿De bicho? Esto parece más el Ark, ¿eh? Parece un Ark. Pero se ve de puta madre, ¿eh? Pero, mucho. Hostia, hostia, puta. He pisado algo. He pisado algo. ¿Por qué coño? Ay, coño. ¿Qué coño? ¿Qué es el tercer collab que hacen? Déjale ese esforzado. ¿Cómo Kevin Diesel? ¿Cómo Kevin Diesel? ¿Por qué coño está Vin Diesel en el puto Ark? Esto se vio el año pasado, Geekart. Yo no lo vi. Kevin Diesel estaba en Ark. ¿Qué coño? ¿Qué coño? Ark 2023. Espera, ¿cómo que es un puto nuevo juego? No ha costado absolutamente nada. Lo único que está en Game Pass. Lo único nuevo que sale. ¿Es un nuevo juego? Ya, ya lo sabemos. Sí, es un nuevo juego. Día uno. Venga, vámonos. Siete. ¿Estás apuntando a los números de los juegos? No. Pero luego pillamos. Luego miramos. Exclusivo. Exclusivo. Unreal, ¿vale? Espera, ¿qué? Vale, Destiny 3. No es el Destiny 3, pero sí, vaya. O sea, Destiny... Destiny no, perdón. Sí, Destiny. Destiny 2 será, supongo. ¿No? ¿Por cómo se ha visto? Vale, no. No es Destiny. Joder, tremenda tura, bro. ¿Qué coño es esto? ¿Doom? ¿4.8? ¿Eso? No. ¿Hola? Esto es otra vaina. Espérate que esto es otra vaina. No, pero es lo mismo. ¿Qué cojones? Esto va malitos mentales. Un poquito, ¿eh? Un poco... ¿Cómo puede ser tan gore y tan bonito a la vez? ¿Alguien me lo explica, por favor? Que no tiene nombre. Yo creo que lo veo en VR, tío. Hostia, esto en VR acojonaría un puto huevo, ¿eh? ¿Pero qué coño es eso? Esto es literalmente Doom, pero con cuatro porros encima si eres Kojima. Es la polla. Es Korn. Es Korn. Esta es mi cara, ve. Día 1, ¿verdad? 3, 2, 1, fuera. Venga, 8. Me estoy quedando sin lata, ¿eh? Me tiene que ir por otra. Me pasa. Tengo otra metida en la nevera por ello. No, a ti te la estoy dosificando más. Ya, ya lo sé. ¿Vale? Estoy intentando recuperar voz poquito a poco, porque del Silksong no me voy a recuperar. Te lo digo desde ya. ¿De qué me suena a mí esto? Me mola muchísimo el estilo de combate del puto God of War. Me mola muchísimo. Hostia, puta. Está guapo. Joder que sí, ¿eh? ¿Esto qué hace? ¿Sin creer con magia o qué? Esto parece el Nightingale, que lo hemos visto en un par de presentaciones, pero hecho bien. Es verdad, sí. Es el puto Nightingale, pero bien. O el otro que hemos mencionado antes. No me acuerdo cómo se llamaba. Pero que era también tipo brujería y tal, solo que era en primera persona. Pero es que esto está hecho bien en tercera. Es que el puto bicho que está andando al lado de ella me suena demasiado el zorro ese. Me suena demasiado y no sé de qué. Y ahora saldrá el título y diré, ah, sí, cojones. Y ese no sé qué. Pero no me acuerdo ahora. Hostia, qué guapo. Bro, es la polla esto. Está muy chulo, ¿eh? Yo no entiendo por qué Xbox sigue haciendo las presentaciones como parte de otros programas de conferencias. ¿Cómo se veían esas arañas, tío? Sí, 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 tal cual. Yo no sé por qué Xbox sigue haciendo las presentaciones como parte de otros programas de conferencias cuando literalmente las pueda hacer solo y saldría mejor. Flintlock. Me suena, me suena, me suena, me suena mucho. Día 1 en 3, 2, 1, espera, espera, 3. El día 2023, pues, igual no tienes tu día 1. Es pronto. Me encanta el bicho ese, de verdad. Yo quiero uno por rey. ¡A tomar por culo! ¡Hala! No hay bellano. Otro puto día 1. Hombre, por favor. ¡World Premier, gente, otro! Va, que no ha habido muchos. Mira, Xbox está cortito por los cojones, ¿sabes? Hostia, qué cojones. Uy. Uy. ¿Cómo? Espera, ¿qué coño me van a meter a Minecraft? Pero, eh, ¿perdona? ¿Cómo que Minecraft 2? De los creadores. De los creadores de Minecraft. Sí, 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 pero ¿qué coño puede ser esto? Tipo, hermano. ¿Cómo que Minecraft 2? Niños ratas, entran en el directo, es vuestro momento. A ver, no, te lo digo en serio. ¿Esto es puto Minecraft 2? ¿Esto tiene pinta de... ¿Hola? ¿Te imaginas que saca un Minecraft 2? Esto tiene pinta de ser un juego de historia, pero con más... O sea, de... Pero si ya sacaron el Minecraft daño, es toda la mullada. Pero con más historia... Sí, sí. Pues algo del rollo. Están un poco... Fíjate que... Les ha cambiado un poquito... Un Battle Royale. Mira, viene la tormenta. Les ha cambiado un poquito... Un Battle Royale. Les ha cambiado un poquito el diseño. Un poquito. Y lo han hecho todo como mucho más fluido. Tower Defender, Minecraft. Tal cual. Village Defender, en este caso. Oye, pues tiene pinta, ¿eh? Mira, fíjate. Tiene pinta, ¿eh? Sí, de hecho. Gente, ¿qué coño? ¿Hola? ¿Cómo que puto nuevo juego? ¿Qué tipo de puta fumada? ¿Hola? Esto es un nuevo juego. Y obviamente, esto ya... Es que no hace falta ni que me lo preguntéis. Esto va a ser día uno Game Pass. Os lo digo desde ya. Una puta batalla. ¿Qué coño es? ¿Qué coño es? ¿Qué tipo de...? Esto es low poly. Esto es low poly. Ni siquiera es pixel art. Esto es low poly. ¿Cómo? Acción estrategia. Esto es la polla. Minecraft. Y Nico, no tengo cámara. Absolutamente brillante. Día uno. Obviamente, esto sí que era obvio. Ahí va tu cámara. A ver mi cámara. Llevamos diez. Sí. Vale. Consolas exclusivo. Vale. ¿Eh? ¿Cómo? Eh, sí, gente. Minecraft 2, por favor. Te hiciste bastante la entrada. A ver, ¿qué coño tenemos? Dios. Espera. ¿Por qué se pare... Oh, ¿eh? Eh, no man's sky. Hola. Tiene todo el rollo, pero... Pero demasiado. O el puto Slime Rancher 4. Tenemos que farmear, pero con un robot ahora. El Slime Rancher 4, gente. Tiene ese pedazo de robó para que va plantando trigo, tío. Literalmente, sí, eh. ¿Qué coño? A ver. ¿Qué pasa, tío? A mí estos juegos Happy Friends no me gustan, tío. Lightyear Frontier. Curioso. A mí los juegos Happy Friends no me gustan. Ya, es comprensible. Los juegos cozy y tal, no, no. Hay trancas. ¡Día uno! Voy a tomar por culo. ¿Qué cojones? ¿Furros? ¡Hostia! Hostia. Con un gráfico rollo Borderlands, ¿eh? Literalmente. Iba a decirte Borderlands, pero me he dado cuenta de que... No es muy así, pero sí. He remarcado hoy. ¡Roguelite cooperativo! Pero de este estilo. ¿Qué cojones? Me encanta. Con armas, obviamente. Y además con distintos roles. Y además... Y además... ¡Hay putas ranas! Siempre, siempre, siempre. Si no, no puede ser un videojuego bueno. Dice Edu que todavía no se ha terminado Stardew Valley. Oye, para echar una noche con los colegas puedes reírte, ¿eh? ¡Joder que sí, macho! Pero claro, estos son los juegos que juegas tres veces, ya no los juegas más. Esa es la putada. Por eso... Sí, pero... Bueno, esos acaban evolucionando y ahora tienes el Fall Guys que va a acabar siendo Free-to-Play. Octubre de 2022. Don't Fire Reborn. Fall Guys que ya está en todos lados, igual que el Among Us. Jueganlo en Game Pass, pero no es día uno. Así que bien, porque Íñigo no me puede servir, así que no pasa nada. Ya me encargo yo, si no. ¡Otro exclusivo de consolas, gente! ¡Va! ¡Va! Rogue se llama la... Espera, ¿qué? ¿El Batman 18? Gotham. ¿Gotham Cosos? Oye, tiene música D, ¿eh? ¿Tiene música del Batman o del puto Hello Neighbor? ¿Hola? Tiene una música del Hello Neighbor como una puta casa. Sé cuál es. Me encanta el puto diseño de esto. ¿Me encanta? ¿Tipo, hola? Bonito, ¿eh? Es la polla. ¿Por qué me recuerda a un tipo Hollow Knight absoluto y máximo? ¿Tipo? Joder. Ah, mira, la sombra le ayuda. Sí, sí, sí. El Demonistick, como os visto antes, en verdad es majo, sí. Me encanta el puto diseño de esta mierda. Sí, sí, sí. Está muy bonito. El último caso de Benedict Fox. Voy a... Voy a... Pillarme a la Monster porque si sale algún jugador desde el día uno, no me puedo servir. Así que no pasa. Pillo yo. Día uno chupito, gente. Vamos a... Vamos a pillar de aquí. Voy a coger directamente la lata. Es francesa. Es francesa. Está guay. En las Dash Falls, lo escuché en su momento. No me acuerdo muy bien de qué va, pero sí que pude compararlo. No me acuerdo exactamente a qué. Sí que es verdad que es un poquito tipo Stranger Things como una puta casa, pero en videojuego. Lo que te acaban de decir. ¿Qué tipo de puto diseño gráfico es ese? ¿Cómo se le llama a eso? Ni idea. Tiene nombre, pero no lo sé. Es literalmente en plan personajes reales, pero como que un poquito difuminados. No, ya me lo he servido yo, pero apúntalo. Márcalo. Ya me lo he tomado. Pero márcalo. Sí. Javi, me lo he tomado, que sí. Esta chaval estuvo en el Heavy Rain. Vamos a ver. A ver. Xbox otra vez. Venga, va. Game Studio%. Esto es dentro del juego. No te van a decir, no, this footage no es del... No, no, no. Esto es dentro del... ¿Qué? Joder. Mira, esto, 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 claro, por eso no es World Premiere, porque se habrá presentado ayer. Por eso no es World... O sea, ayer no, perdón. El viernes. O sea, ayer no, perdón. El viernes. Qué guay. Me encanta el diseño de la animación de esto. Me encanta. Es como una novela gráfica, ¿no? Sí, literalmente. Que por cierto, me tienes que enviar el audio en GaiCard. Es muy cierto, es muy cierto. De hecho, mira, lo vamos a grabar en la pausa entre esto y la PC. Es literalmente como los putos personajes reales, pero difuminados. No entiendo. Me encanta. Está muy bonito, ¿eh? Además, es literalmente Stranger Things, pero... Pero así. Bueno, Stranger Things o cualquier puta serie en Netflix. Buenas noches. Buenas noches. Hola, Sam. Digo, no has visto a tres chicas en un pick-up azul, ¿no? No. He estado aquí todo el día. ¿Cómo estás en el desierto? Oh, uh... No puedo complicar. ¿Puedo preguntar qué te trae a Turok? Con diferentes líneas de tiempo. O sea, en el sentido de diferentes finales con diferentes opciones y demás. Tipo tomar decisiones absoluta. Dios. Está bonito, ¿eh? Sí, 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 ¿eh? Solo un multiplayer en hasta ocho jugadores. Hasta putos ocho. El puto 19 de julio. A tomar por culo, gente. Día uno. Día uno. Claro que sí. El último buche, ¿eh? Vete a por otra en la taja, dude. Voy a tener que ir por otra, ¿eh? Me parece bien. Console Launch, gente. Encárgala por ahí. Diles, oye... Naraka. Este es el Naraka. Naraka Blaze Point. Naraka Blaze Point. Naraka Blaze Point. Pero el Naraka no salió ya. Hombre, claro. Yo lo tengo ya desde hace un año y pico. Pues por eso te digo. O sea, vendrán... Eh... Pues Gardo, por cierto, ¿eh? Se sabe jugar en un juego muy divertido. El Naraka. Ah, mira. Se viene a Xbox. Hombre, no te van a decir jugalo desde el día cero en Xbox porque no hay día cero. Porque el día cero fue hace un puto año y medio. Dios. Está haciendo la polla esto. Yo lo vi en su momento y no lo he jugado. ¿No lo he jugado nunca? No lo he jugado jamás. Es un juegardo. Es un juegardo. Es un battle royale, pero de este estilo. Lo sé, pero es que me da rabia que los battle royales no salgan en... No salgan free to play. Pero también te digo una cosa. En el tema de... Claro, si tú estás en combate cuerpo a cuerpo, hay que decirlo, el PvP de cuerpo a cuerpo es mucho más complicado que con armas. Entonces, ¿qué pasa si te empiezan a pegar hostias cuatro pavos? No, no suelen pegarte porque tú tienes a otros compañeros al lado también que te van a estar protegiendo. Entiendo. Y además, si te pegan tres y haces un parry muy bueno, le puedes quitar el arma a los tres con el mismo parry. Joder. Y se le cae el arma, ¿sabes? No es que simplemente lo eches para atrás. No, no, no. Es que se le cae el arma. No te van a poner jugadores del día uno porque no hay día uno. Sí. No, esto no es día uno. Esto no es día uno. Esto no es día uno, Íñigo. Esto no es día uno. Bueno. World Premier. World Premier, gente. Cuidado, eh. Para la gente que está haciendo la versión de chupitos de World Premier, otro para vosotros, gente. A ver qué coño es esto. Pentiment. Vimos un juego el otro día que se ambientaba en... Tienes... Sales... Literalmente sales de un puto libro. O sea, estás en un libro y estás pasando por las páginas del puto libro y sales del puto libro a la vida real. El Plucky, ¿no? El Plucky te dije esto. Ese es. Era la polla esa mierda. Sí, te lo dije yo ayer en tu directo. Fíjate, no me acordaba de qué se llamaba así. Sí, sí, sí. Tienes toda la razón. Es de lo que más me gustó de estos últimos presentos. O sea, honestamente, esa mecánica era la polla. Me recuerda mucho a un Itake 2, un juego de estos, un Ravel 2. Sí, sí, sí. A la Ravel yo te diría que más, sí. Joder, la han reventado al pobre. La han destrozado la vida. Joder, macho. Me encanta este estilo. Adoro muchísimo. Aventura narrativa. De obsidian, vale. No entiendo cuántas opciones tiene este juego, pero para ser algo con ese estilo tan, vamos a decir, minimalista. Juegarlo de ese día uno. Claro que sí. Ahí está. Al final voy a tener que ir por la lata, ¿verdad? Sí, sí, sí. Dale, dale, dale. Vente, vente. Otro de Xbox. Vamos a ver. Es que me suena que ya la han presentado. Puede ser. Pues voy a aprovechar para ir al baño, te dejo a ti encargado, ahora mismo vuelvo. Hombre, es que llevo como 10 y 8 chupitos ya. Ahora es cuando él va por la lata. Javi, es por la lata. Cuando él vuelva, cuando él vuelva, pues yo. Nos cogemos el relevo. Ahora, este es el groan, este, el del mundo pequeñito, el de cariño han cogido los niños. Tiene pinta, ¿no? La película esa de cariño han cogido los niños. Una maravilla. Pues grounded. Este juego ya está en Game Pass, solamente que está en beta. Supongo que anunciarán la versión final, al fin. Al fin. La gente lo está esperando mucho. Que si Edu sigue por el chat, que me responda ahora mismo. Este juego lo vamos a jugar él y yo. Y Gajka y vosotros sí que queréis apuntar. Perfecto. Porque es hasta cuatro jugadores, me parece. Edu y yo dijimos de jugarlo. Ya veremos, dice el hijo de mierda. Me estoy quedando un poco loco. ¿Es el mundo en miniatura? Sí, sí. Me voy a enfrentar contra una mariquita y la voy a matar, maldita sea. Me acaba de matar un amigo obrera. Cariño encogido a los niños se ha presentado. ¿Sigue siendo el mismo juego? El groan de, sí, es el groan de Gajka, que estaba en beta. Ah, vale. El juego de cariño encogido a los niños. La película esa. Esto sigue siendo el mismo juego. De full history. De full history. Van a presentar que ya es la 1.0 y ya termina la beta. Vale, vale, vale. Es lo que van a presentar, al fin. Joder, qué guapo. Esta es buena noticia para mí, ¿eh? A mí me gusta esa noticia. Me encanta. Yo tenía muchas ganas de darle a este juego completo. Grounded, ¿ves? Ahí está. Grounded. Que tiene ya 10 millones de jugadores y está en beta, ¿ves? Full game en septiembre. Tiene 10 millones de jugadores y está en beta. Venga, día 1, día 1. No, esto no es día 1. Esto no es día 1. Esto no es día 1. No, sí, ya está. Ahora mismo ya lo tenéis en Gamepad, Grounded. Otro World Premiere. Gente de los chupitos de World Premiere, para vosotros. Consola, solo. Inclusivo de consola. No sé si con consola solo se refiere a también Play. O se refiere a solo Xbox Enter. No, porque después sale Gamepad y está en PC y está en Cloud. Ah, vale. Entonces entiendo que con solo consola se refiere a Xbox. Vale. Bro, ¿por qué me llaman la atención todos los putos juegos? Llegábamos una puta hora de presentación. ¿Qué coño es esto? De verdad es impresionante. No sé, pero me gusta. A mí también. La movilidad en las sombras esa me mola. ¿Puede ser el Anzen bien hecho? Mira, mira, mira cómo se está moviendo, ¿eh? ¿Puede ser el puto Anzen bien hecho? Dios. Ah, esto te mueves por la sombra, qué guapo. Necesitamos juegos de sigilo, ¿eh? Yo los he echado de menos, ¿eh? Mira, esto es como lo de la rana que se mueve por la sombra, lo puto mismo. Sí, totalmente. Solamente que viene hecho. Solamente que viene hecho, correcto. Lo único malo que no tiene rana. A ver, lo que pasa es que el de la rana era más... Erevan. Estado Legacy. El de la rana era... Ojo, ojo. El de la rana era un poco más tipo... Tipo minimalista. Esto es más potencia de fuego, pero sí. Esto es lo único que le falta a tener una rana. Si lo tuviera yo sería muy... ¡Día uno! Vale, estupendo. Venga. ¿Qué tenemos ahora? Vamos 15. No me jodas. Qué guapo. Creo que ese hombre está muerto, ¿eh? Normal. ¿Solo crees? Necesito verlo bien, así que me voy a incorporar. ¡Hostia puta! Explota, explota, me expló. Literalmente sí. Literalmente sí. Literalmente sí. Vale, gracias a la gente que está en el chat. Somos siete en directo, ¿no? De momento sí. Teniendo en cuenta que lo está emitiendo todo puto Cristo, la verdad que sí. Y tampoco me extraña que lo esté emitiendo todo puto Cristo. Dios. ¿Qué coño es esto? ¿El nivel de detalle de esta mierda? ¿Hola? ¿Qué cojones? Aro, lo sabía que lo iba a despertar. ¿Va a crear un puto ejército de zombies? Sí, sí, lo va a hacer, sí. ¿Por qué? Lo revive y lo mata, qué grande. ¿Para qué? ¡Hostia! ¿El nivel de transición? Ha sido todo postureo, que lo sepáis. Resucitar. Ya, ya, ya. ¿Qué puto guapo? La ambientación la tiene, ¿eh? No hemos visto absolutamente nada de gameplay, pero... A ver si Blizzard aprende para su siguiente diablo, y tanto. Necromancer. Me encanta. ¡Hostia! ¿Coop? ¿Gente? Ah, parece que necesitaba la calavera, mira. Para eso exactamente necesitaba la calavera, correcto. No hay gracia. ¿Qué puto guapada? ¡El puto diablo! Toma, toma, toma. Edu, a ver si aprende para el próximo diablo. Toma. Toma. Pa' ti. Este es el puto próximo diablo. Este es el puto próximo diablo. A ver si Blizzard aprende para su próximo diablo. Este es el puto próximo diablo. A tomar por culo. A tomar por puto culo. Venga. Venga. Quiero el puto día uno. Dame el día uno. No me ha dado el puto día uno. XD. Y tan puto XD. O sea, ¿hola? Que aprenda para el próximo diablo. Toma el puto diablo. ¿Qué cojones? Salvas acaba de quedar de puto lado. Dios mío. ¿Pero qué es esto? ¿El puto diablo? ¿No lo has visto? Voy a poner una titara. Venga, chavales. Venga. Esto es la polla. La gente lleva pidiendo el diablo 4 desde que salió el diablo para móvil. Desde que salió el diablo para móvil el año pasado. Me recordaba mucho la ambientación, por eso lo dije. Normal. Coña mala. ¿Cómo que coña mala? Esto es la polla. O sea, ha salido hasta el puto Silson. ¿Qué cojones es esto? Xbox. ¿Por qué te tienes que sacar la chorra tanto? Es que te prometo. El año que viene, ¿sabes qué vamos a hacer? Emitir el puto Xbox y se acabó. Fin del E3. A la mierda. O sea, todo de Xbox. Todo de la serie SX, ¿eh? Todo de la puta serie SX. Atención. ¿Cuándo han dicho que sale? Creo que han dicho Early 2023, juraría. A ver si lo vuelven a decir al final. Si no, lo buscamos después. No te preocupes. Ya me tenéis aquí. Esto es impresionante. Esto es impresionante. Esto es la polla. ¡Dios! Esto es la polla. ¡Dios! Y Gameplay. Joder, que sí. Se ve muy bien. Sí, sí, sí. Aparte de esto, encima te dan Gameplay. Se lo han tenido muy calladito, ¿eh? Casi lo mismo que el SX, solo que el Diablo 4, a pesar de que la gente lo estaba pidiendo, no lo estaba pidiendo tan a gritos. Esto es impresionante, gente. Toda la gente pidiendo el Diablo en el E3 del año pasado. Tipo, no me da que es un juego para móvil. Sácame el Diablo 4. Toma. Also, de un modo, dile a Blizzard que aprenda para el próximo Diablo. ¿Qué querías? ¿Qué? ¿Qué? ¿Perdona? ¿Qué aprenda aquí? ¿Qué? ¿Qué aprenda aquí? ¿Perdón? ¿Qué quiere? ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué puto basto? Es que me ha hecho demasiada gracia. O sea, lo siento. ¿Open War? ¿Acaba de poner ahí Open War? Lo ha puesto, lo ha puesto. Lo ha puesto. No, no, no. No estás loco. Lo ha puesto. Obvia. O sea, a ver, gente, si no tenéis motivos para compraros el Game Pass, decidme cuál es vuestro motivo ahora para no compraroslo. O sea, muy honestamente. ¿Cuál es vuestro motivo ahora mismo para no compraros el puto Game Pass? Sigo teniendo amigos que dicen, no, pero yo prefiero Play igualmente. A ver, a mí me encanta la puta Play y los exclusivos de Play son la hostia, pero los exclusivos de Play están dejando de ser exclusivos. O sea, es la realidad. ¿Qué le queda exclusivo a esa gente? Literalmente nada. O sea, ¿se puede comprar el Game Pass anual? Gente del chat, ¿alguien sabe si se puede comprar el Game Pass anual y cuánto cuesta? ¿Cuánto cuestan los diferentes niveles del Game Pass anual? No tengo GPU buena, la tendrás. No te preocupes, no te preocupes, no te preocupes. Eso lo sé, pero no te rayes porque, mira, Salva, podemos pillar el Game Pass a medias y te vienes a mi casa a jugarlo. Madre hervicho, eh. Qué guapo, los efectos de la caja, ¿eh? Esto es cosa mía, se parece un poco a los tipos... A tipo, no sé, el... Hasta luego Hasta luego Hola de nuevo Nos vemos con Nemo Creo que no se puede comprar anual Mierda Si me lo puedes confirmar porfa Shared World Ah, Multiplayer Que guapo Shared World es Multiplayer Joder macho Que coño no tiene el puto Diablo 4 La gente odiando Esto es la polla La mejor presentación de videojuegos De los últimos 3 años Si por Y aún queda lo mejor Es lo que le falta decir ahora Es capaz Te han dicho que Open Te han dicho que Open World Vamos a empezar porque te han dicho Que esto es el Diablo 4 Que era lo que todos queríamos Mira, mira, mira La caída de la flecha Que guapo como se ve Que con la broma Empecé en tanto juego 19 Yo no me salgo del stream ¿Cómo coño te vas a salir del stream? O sea, no has tenido suficientes motivos Ya para quedarte Es imposible competir con Microsoft Y todo lo que tiene Literalmente, si ¿Sabes qué es lo mejor? Para sacarse la chorra Han dicho Vale, Diablo 4 Se acabó la saga Literalmente te acaban de decir No querías Diablo De verdad Toma Toma toda esta puta mierda Ahora Déjame quejarte Se acabó Echa ahí tabla de habilidades Madre mía ¿Eso es una puta tabla de habilidades? O es, no sé El puto recorrido Para llegar a Salamanca O sea, hola Madre mía Pasa, a ver lo que te tienes que hacer Te lo tienes que descargar de Google Maps Más o menos Tienes que buscarlo en Google Maps Por donde tienes que hacer recorrido Literalmente sí Esto es impresionante Esto es absolutamente impresionante ¿Te puedes creer que esta es La primera presentación En la que me han dado un speech De los desarrolladores Tan vasto Y verdaderamente lo quería Y no me estoy quejando Estás mostrándote la de gameplay, eh Eh, Ñigo Vuelvo a no tener cámara Diablo 4 Dame, porfa Necesito el día 1 Dámelo 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 Lo estoy esperando Dámelo Que me lo des ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no es día 1? ¿Cómo que no es día 1? ¿Cómo puede esto no ser día 1? ¿Qué puto insulto? Si no lo meten día 1 Lo meterán día 2 O sea, no me creo que no vaya nada No, no ¿Qué coño es esto? ¿Cómo se llama el juego este de barcos? Que jugaba Vegetta en su momento Y no sé qué Que lo tiene que saber es Edu Que le gustan estas vainas Edu, ¿te acuerdas del puto juego este Que jugaba Vegetta Y no sé qué De los barcos Y esta mierda? Blizzard aún no ha estado bastante integrada en Microsoft Así que paga perro Joder, macho Esto no será rollo Clash of Clans No, no, no Creo que sé lo que es Pero no me acuerdo del puto nombre El... Joder Tú te sabes el nombre, Edu Del juego este que jugaba Vegetta Y no sé qué Y no sé qué Obviamente viene con el puto Game Pass Sea of Thieves Sí, sí, sí Sí, el Sea of Thieves El Sea of Thieves Sí, sí, sí Justo ese ¿Será el puto Sea of Thieves Lo tenía en la punta O DLC? Lo estaba ahí dándole vuelta Sí, ahí está Sea of Thieves Correcto, sí, sí, sí ¿Será un DLC de eso Barra un juego nuevo? ¿Será un juego nuevo? Es que tiene toda la pinta Un DLC Parece un DLC Sí, parece un DLC Pero es que tiene toda la pinta No se llama lo suficiente Lo siento Yo por probarlo Tú sabes La cuestión Está en el Game Pass Es gratis Lo pruebo Ya Ahí está Justo La nueva Season 21 de julio No sé si te van a decir Juegos desde el día 1 Supongo que sí Ah, pues no Juegos con el Game Pass Siempre no es día 1 No hace falta Si él se ha hostil Ya, por eso Por eso Por eso te lo digo Es simplemente Otro puto World Premiere Gente, chupito Animal Crossing Con realidad virtual Me encantaría Tiene un nivel De pintaza De anime Que no tiene Mira, es como pixelado ¿Qué coño? ¿Ha visto que los objetos Están pixelados? Sí, sí, sí Los objetos están pixelados Pero las personas no Es como una Alice En el País de las Maravillas Un poquito mucho Las personas Los mundos de Coraline Sí, sí, sí Sí, sí, sí ¿Ha? Acabada Un poco de Un poco de muy Alice En el País de las Maravillas Sí, sí, sí Literal ¿Hola? Oh, con PV Eh, con PV ¿Qué coño? No, sí, las personas También están pixelados Vale No me lo esperaba No me lo esperaba Absolutamente para nada Me gusta muchísimo Esta mierda ¿Qué coño? Qué puta locura Qué guapo Vaya bichaco, tío Eh, para Es literalmente La puta reina Es literalmente La puta reina Esto es literalmente Alice en el País de las Maravillas Es la reina de corazones Con la máscara de mayor alma Literalmente sí Día uno Día uno Dieciséis Literalmente sí Un software que dice En el País de las Maravillas Otro puto World Premiere Chupito, gente Vamos a ver Console Launch Exclusive, además Eh, la transición que hacen Entre la una y la otra Es la polla Ahora que me fijo Anapurna ¿Qué te fijas? Anapurna Games ¿Qué te fijas, señor? Este monster Parece Ser mendiduido en agua Bueno El nuevo Limbo No me creo que salga Un nuevo Limbo Ni de coña Vamos ¿Qué coña? ¿Qué cojones? Tiene Un estilo muy similar Al juego indie Que hemos comentado antes Que se presentó En el State of Play Cuyo nombre no me acuerdo Hostia ¿El nivel de puces De esta mierda? ¿Qué puta guapada? Me recuerda Hay que no me sale El nombre ahora, tío El del cuervo El de los últimos Que salió Del cuervo ¿Cómo era? Death's Door Me parece que se llama Death's Door Puede, puede que sí Me recuerda Me recuerda Me recuerda Bastante a ese juego Tengo un amor Odio Anapurna Parece más un Journey Pues yo creo que no Por el tema de los puzzles Cocoon Guay Cocoon Madre mía Un nombre, tío Día uno Venga Ya he perdido la cuenta 17 Otro puto World Premiere Gente Ya no hay más monster Ya no hay más monster A ver Hostia Nuevo Yakuza Gente Ah no, vale Que son zombies Para Yakuza Tendría que ser Una presentación de Sega Team Ninja Uy El puto señor de los anillos El videojuego Parece Soul Calibur, tío Un poquito, ¿eh? Los personajes parecen de Soul Calibur Eso todo, ¿eh? Un poquito, mucho, ¿eh? Hostia Qué gráficos más guapos ¿Jugar? No será el puto nuevo Soul Calibur O algo así No Ni de coña, ¿no? Wollong Fallen Dinastica Wollong Curioso Igual me he quedado, ¿eh? Un poquito, ¿eh? Q1, Q2, 2023 Oye, curioso ¿Cuánto menos? Día uno Bueno, ¿y ahora qué bebes? Ahora me como una patata frita Traga saliva Ahora me como una patata frita Vale, nos van a comentar No tiene cabeza este hombre Phil Spencer Madre mía Te acaba de soltar, Simpson Vale Tú mira la frente del hombre, ¿eh? Es un aeropuerto, mira Literalmente te ha presentado Silson de segundo juego De su puta presentación No, no tiene cabeza El próximo Flight Simulator Va a ser el de su cabeza Hombre, hombre El próximo aeropuerto Que agreguen al Flight Simulator Va a ser el de su cabeza Es muy cierto Puede ser un mundo de Falago En su cabeza Por lo menos El mundo abierto Del puto Elden Ring No sé quién coño es Atlus Atlus Epe Epe Neo de Worldlands with you Tiene que serlo, ¿no? No, vamos a tener ese suerte Tealus son buenos Son los de Shin Megami Tensei Y estas cosas, ¿eh? Esto es Shin Megami Tensei Y de Persona Son lo mismo que de Shin Megami Tensei Y de Persona, ¿eh? Ahí está Persona 3 Portable Yo es que Persona no lo he jugado Sé que es de ellos Pero no lo he jugado Yo tampoco Pero a Aitor Malaño Le va a hacer mucha ilusión Yo tampoco Pero a Aitor le va a hacer ilusión Me lo han recomendado bastante Pero nunca Nunca me he puesto Intenté jugar Persona 5 Royale Sí Y cuando me di cuenta Que llevaba 20 minutos sin jugar Nada más Leyendo texto Leyendo texto Leyendo texto Y yo fuera Ha salido Persona 4 Golden Y esto es el 5 Pero todo esto ya existía Sí, pero que llegan a Xbox Que antes no estaban Ah Ok Un poquito Un poquito Pero está muy guapo Está muy guapo Persona 5 Royale Sí, sí, sí En todas putas partes A tomar por culo Vale, el 3, el 4 y el 5 Lo tenemos Mira, llega el 21 de octubre El 5 Royale El primero de todos Ahí está ¿Y los otros dos qué? ¿Ya está? Supongo que llegan un poquito después Juegalo con Game Pass Obviamente Eran exclusivos de Play Acaba de decir Edu ¿Esclusivos? Yo lo jugué en ordenador ¿Epi? No, en Switch No, perdón ¿Epi? Lo jugué, pero yo lo jugué ¿Ojo? Nueva colabo Xbox con No me jodas Se viene Kojima Se viene Kojiman Se viene Kojiman Se viene el puto Kojiman ¡Vamos! Aquí está el amigo de Edu La puta fumada Espera, espera, espera La puta fumada de Kojima La nueva fumada de Kojima De la que la gente lleva hablando meses Que nadie ha experimentado todavía Ha esperado mucho tiempo Al día que finalmente pudiera crearlo Con la tecnología cloud De vanguardia de Microsoft Pues ya es posible Nuevo concepto Que nunca antes se ha visto Va a tomar a... Kojima quiere colaborar con puto Play De cara a largo plazo Xbox Este es el último puto proyecto de Kojima En el que lleva unos meses colaborando O sea, unos meses haciéndolo Y no nos ha dicho nada de él Vamos a ver, vamos a ver No te puto Creo que Kojima vaya ahora mismo A hacerse partnership de puto Xbox Pues la acaba de decir Mira, mira, todo lo de... Hostia puta Todo lo de hoy Mira, mira, mira Mira, fila derecha Derecha a la tercera Todos los putos juegos de Riot El Ayuden Chronicle Ese también es muy guapo Que estaba en la derecha En la segunda Sí, 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 sí Tremendo fraude Kojima Dice Edu Esto es... Esto es una puta... Dios de mi puta desgracia ¿Qué coño es esto? Venga Van a presentar lo último Va a ser Kojima El último presentado Como me den el puto juego de Kojima Me descojone mucho, eh Entre Silkson y lo de Kojima ya... Entre Silkson, Kojima El puto Diablo 4 ¿Verdad, Edu? A todo esto ¿Dónde está tu puto Starfield? Verdad Te lo han mencionado Te han dicho que viene Te han dicho que de puta madre Pero no te han dado nada ¿Dónde andará? Lo acaban de mencionar, precisamente ¿Sí? El puto Starfield Quedan 10 minutos Sí, tiene que ser La última presentación ya La última tiene que ser Una puta ida de olla Eh... Están bajando la persiana, eh Yo os aviso Están bajando mucho Pero es Xbox Y nos conocemos La música que están poniendo Es de que le toca a Drop ¿Qué pueden sacar? ¿Qué pueden sacar? El nuevo juego de Kojima No Disfruta, habito una nueva experiencia Para ti Están mal acostumbrados A que nos enseñen gameplay De todo en Xbox No es estar mal acostumbrados Es lo que nos deben Starfield Aquí A tomar por culo La última para el final Ahí La que estabas esperando tú Para el final A tomar por culo First look extendido Pa' ti Pa' ti, Javi Te queremos Al fin ¡Todo tuyo! No se había visto absolutamente nada No se había visto absolutamente nada Pues toma Todo tuyo Ahí lo llevas Esto Lo comentas tú, Javi Lo comentas tú Entre yo y Edu Desde el chat Nos lo sacamos para adelante Venga Todo vuestro Todo vuestro Yo voy a aprender Porque no conozco Starfield Yo voy a aprender No hemos discutido A veces Edu y yo Sobre esto Tío Fufufufu ¿Qué puedes salir de aquí? Tío Es que tengo mucho miedo ¿Qué es lo que? No me están enseñando nada, tío, todavía, ¿eh? Ha dicho Extended, dale margen, dale margen. No me va a enseñar nada, venga, ya. Quedan todavía nueve minutos, a lo mejor ahora mientras se está hablando se te meten en MyPlay. ¡Quiero morirme! ¡Quiero morirme ahora mismo! Es un juego de rol, donde puede ser lo que quieras ir a donde quieras, pero estarás explorando el espacio, así que pa' dentro. Ya está, te lo dan, todo tuyo. Edu, pa' ti. Esto es cuando llegas a la luna de Creed. A principios de juego, o sea, no te están haciendo un spoiler ordenador, vaya. Todo tuyo. ¿Por qué se ve tan puto bien, hola? Sacarse las porongas, Bethesda. Correcto, lo que ha dicho Edu tiene mucha razón, ¿eh? Bethesda tiene mucha... Sí, pero han dicho que es su juego más ambicioso de lejos. Y encima que tiene mucha experiencia haciendo estas cosas, tío. Pues a ver qué tienes ahora. No, pero la nave tiene el mismo nivel de detalle que un coche en Forza, ¿eh? Sí, sí, sí. A ver, bueno, no diría tanto, pero sí. No, pero desde fuera. Si te has fijado desde fuera en la cámara de alto. Me he fijado, me he fijado, me he fijado. Me he fijado mucho. Y fíjate en el puto suelo y en las sombras. Sí, tiene un nivel de detalle estúpido. ¡Cucarachas! Qué bonitas cucarachas. Es que tú mira qué renderizado. Mira la montaña que está a lo lejos a la izquierda, mira. Y se ve súper bien. ¡Hostia, Walkie Simulator! Mira los escenarios a lo lejos, lo bien que se ven. A ver, a ver, a ver ahora el PV. Ah, no, vale. La punta y se pira. Qué guay. Qué guay la punta y se pira. Era para cojonar. La punta y se pira. Bethesda, cuando lo hace bien es tremendo. Cuando lo hace mal también es tremendo. Solo que tremendamente malo. ¡Hostia! Vale, esa animación de destrucción de rocas es un poco pocha, hay que decirlo. ¿Como un Ergain chinguin para farmeando piedra? Farmeando piedra. ¡Hostia, que el Ray Tracing es la polla! Joder, tío, con el brillo, ¿eh? ¿Cómo se ve, tío? Joder, qué presión. Y eso que hacer algo que destaque en esta paleta de colores que es mayormente gris. Cuidado, ¿eh? Cuidado. Vamos a ver, venga, vamos a ver. ¡A volar! ¡Vamos a no, vámonos! A correr, hermano. Una puta P90 llevan la mano. A tomar por culo. Casi, primo. Qué putos mangos, ¿no? Los de la IA. Cambio de armas. ¡Eh, escopeta del Doom! El Skyrim con armas. Tal cual. ¿Se abrir? Sí. Oh, eso tiene muy buena pinta. Hostia, que puedes volar, hermano. Ponerte en gravedad cero, ¿será? Te acaban de dar, te acaban de dar cinco minutos de gameplay, no te quejes. Se ha colado un poco de acción en mi Walking Simulator, tío. Poquito de acción. ¿Pero lo esperabas así o no? Todavía me falta, espérate. ¿Esto qué vaina es? Vamos a ver. Esto será el mundo abierto. Las naves conceptualmente están muy bien diseñadas, molan, dice Edu. No, sí, eso sí. Si lo he dicho al principio, digo que cómo se ve la nave, ¿sabes? Que flipa. Y cómo aterrizaba la otra, también lo he comentado, eso sí. Mira, programando con un Smartwatch. Tal cual. Bienvenidos a Constellation. Tenemos mucho que hablar. Estamos todos aquí porque estamos comprometidos a la mayor pregunta de todos. ¿Qué está ahí? Estos artefactos podrían ser todo lo que hemos estado buscando. A ver cómo será el roleo, dice Salva. Me gusta la ambientación, ¿eh? Sí, sí. Tal cual. Más entrada que el corte inglés, hombre. Eh, un poquito ciberpunk muy tocho. Joder, qué bonita la minigun. No, la Pais Keeper es un arma. Está bien que salgan del Fallout. El 4 ya tenía signos de agotamiento. Dice Edu. Coño, 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 coño. Si de repente parecía esto... El mapeado y... Y las estructuras me gustan mucho, ¿eh? Esto parecía de repente el Nomás Skyum durante un momento. Vale. Vale. Tendría que verlo más a fondo. He visto muchísima tecnología. Mucho, 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 mucho tecnología. Diseño de personajes. Role, básicamente. Hostia, puta. Que puedes elegir tu puta personalidad. El tipo de roleo. Ahí está el tema roleo. Ahí estoy. Yo estoy ahí con Magnavo. Es que estoy diciendo lo mismo. Digo, necesito ver más, tío. Yo juego es pa' sentarse con él. Y investigarlo, tú. Este juego así no lo vas a... No lo vas a explorar totalmente. No vas a saber de qué va o no lo vas a disfrutar. ¿Cuándo decías que es tu cumple, Javi? El martes. Vamos a 12, el día 14. Es mi cumple. Joder. Ah, no, es verdad. Si lo dijiste, lo estoy en el grupo. Ah, no, en dos días. Es mi cumple. ¡Coño! Las maquinitas del Walking Simulator. Todo es 30. Yo hago 18 en julio. Montra tu propia central eólica. Joder, qué guapo. ¡Ole! Espera, ¿qué? No, me he buggeado después de escuchar eso. Espera, ¿qué? ¿Cómo que puedes montarte una puta nave? Sí. Y el capitán será el capitán Shepard de Májefes. ¿Cómo coño puedes...? ¡Hola! Espera, ¿qué? ¡Hola! ¿Qué? ¡Hola! ¡Perdona! ¡Qué pollas! Esto es la polla. Esto es la polla. Pero por dentro, cuando tú estés dentro de la nave, ¿cambiará también? ¡Claro! O sea, a la hora de diseñar nave, también la interconectividad dentro de la nave la diseñas tú. ¡Me cago en la puta! ¡Qué guapo, tío! Un hosing, pero de naves, tío. ¡Hostia! Esto sí que tiene que estar guapo. Mira, mira, esto, 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 esto. Esto sí que tiene que estar guapo, tío. ¡Madre mía! Con tu propia nave. ¡Dioooos! Y entrando en la atmósfera. ¿Cómo tiene que ser entrando en la atmósfera, tío? ¿Lo vas a poner o no? Ahí lo tienes. Ahí va, ahí va, ahí va. Ah, no, mira, las guerras. Las guerras en el espacio. Hostia, pero que uno... Es que habitualmente los juegos son una de dos. O de diseño de cosas, o de guerras en el espacio, o un mundo abierto. Es súper completo, es súper completo. Claro, claro. Es muy ambicioso, como ha dicho Edu. O guerras en el espacio, o un mundo abierto, o de exploración de no sé qué de mundos. Y ahora ya, si tú me dices que puedes parar la nave, tirarte y explorar como si fuera un mínimo para la nave de ellos, reventar, ¿sabes? Pararte ahora mismo y poder entrar en su nave. No creo que llegue a tanto, pero sí. Sería la hostia, ¿eh? Llegar a ese nivel. No creo que llegue a tanto, pero hostia, esto ya es la polla. No, pero mira, te puedes ir a la puta estación espacial. Le han dado una hostia. Creo que te han dado, ¿venga, amigo? Es que, planteate lo que puede ser aquí el tema de eso, lo mítico de las pelis. Mira. Ojo, ojo, ojo. Es que ha salido como que se enganchaba otra nave. A lo mejor puedes cambiar. Ah, eso es lo que yo estaba diciendo. Digo, que puedes entrar a la nave de otro de estos. De otro personaje. Ponía que se había enganchado, pero no sé si puede entrar. Supongo que sí, pero no lo sé. Esto es una puta locura. No podemos esperar a enseñaros. Dame el día uno ya. Dámelo. 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 Dámelo ya. Dámelo ya. Dámelo ya. Ya está más de media, ¿eh? Lo sé, lo sé. Por tres minutos. Y aparentemente esto... Espera. Puedes aterrizar en el planeta. Tira, gravedad, tempera, tu... Buah, tío, guapo. Bueno, 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 bueno. ¿Qué me estás contando? No te puto creo. Bueno, 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 bueno. Mira, Cheyenne Ball tipo rima. Alfa Centauri, ¿pero qué? Xavi, acompáñame, por favor. Se ve de escándalo, ¿eh? Se ve de escándalo. Qué guapo, tío. Esto es la polla. ¿Me ha entrado más ganas de jugar no más en Sky ahora? Esto es... Literalmente es que lo veo y digo, coño, que sí. Esto es la polla. ¿Para ahí abriendo el apetito? Un poquito. ¿Uno más en Sky ahora? Qué puta locura. Y fíjate que a mí no me gustan nada los juegos de esto, de peleas en el espacio. A mí tampoco me llaman mucho, pero desde que vi Starfield empecé a informarme y eso, digo, tío, este va a molar mucho. Igual que, como te he dicho, no me gusta mucho agarrar el espacio, pero soy amante de más efe de la saga. Qué puta locura. Qué putísima locura. Muy, muy guapo, ¿eh? Sí, señor. Va, 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 va. Vale. Qué puta locura. Ahora pone Gamepad día 1. Eh, hombre, debería. ¿Debería? ¿Debería? ¿Hola? A mamá fuerte. ¿Me cago en la puta? Starfieldgame.com Espera, 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 espera. Todavía, todavía queda. No viene día 1 ni de coña. ¡Vamos! ¡A tomar por culo, gente! Patata frita, venga. No, esto no es chupito. Esto es para llevármela la lata entera. Vale, a tomar por culo. 19. Sí, señor. Sí, señor, tío. Día 1 en Gamepad. Mira, dicen mis padres que parece más Max. No parece más Max. Es mejor que... Pero nada, me quedo con las ranas. Las putas ranas, claro. Claro. ¿Qué han puesto rana en este directo? Después de ver esta presentación de hora y media de la polla, te quedas con las putas ranas de la guerrilla. ¡Silson, otra vez! ¡Vamos! ¡Ya está, coño! Están haciendo ya recopilaciones. Esto es la polla. Esto es la polla. Esto es la polla otra vez. Ya está, equipo ha ganado, ¿eh? La polla otra vez. Y otra vez. Y otra vez la polla. Y otra vez, Silson. Y otra vez la polla. Y otra vez. ¿Qué equipo, eh? En esta 9-3. Hombre, ya de por sí. Ganó en el 3 del año pasado. Pues en esta tenía que... No ha ganado. Ha destrozado. O sea... Todavía queda... Como te dije, Gaiska, puede que Nintendo presente. Se está diciendo... ¿Tú crees que Nintendo va a superar esto? No lo va a superar. Pero tú sabes que Nintendo siempre da la cara. Da la cara, pero no va a superar a esto. Ni de coña. O sea, no puede. Físicamente no puede hacerlo. Nuevos mundos, el puto Starfield. Hombre, un Starfield no te va a sacar Nintendo, está claro. No, pero a ver. A lo mejor sí que sacaría el puto Silson. Pero como no lo han hecho... Pero puede sorprender yo que sea. Toma, 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 toma todo, toma. Imagínate en el directo de Nintendo que sacó un Mario Odyssey 2. Hostia, pues cuidado, eh. Sí, pero es que aún así. Esto es la polla, esto es la polla, esto es la polla, esto es la polla, esto es la polla. Esto es simplemente la polla. Muy bien. Breath of the Wild 2. Hostia, Nintendo se adelantó hace unos meses. Precisamente para evitar el ridículo ahora. Ya, normal. No, pero Edu, se está diciendo que va a haber otro el 15-16 de junio. Tú sabes que Nintendo avisa un día antes, pero que se está comentando por Reddit. Porque es Nintendo, pero bueno, esto es la polla, gente. Esto es la pollísima. O sea, la PC de después no sé cómo coña va a salir posiblemente mal, pero es que aún así, es que yo me voy con el buen sabor de boca de Xbox, lo siento. Xbox lo ha hecho muy bien. Sí, señor. No solo lo ha hecho muy bien, sino que lo ha hecho todo lo bien que se podía hacer. Vamos a hacer una cosa, muchachos nuestros. Vamos a hacer repaso, ¿vale? A ver, venga, va. Hacemos rondita de juegos y valoraciones cortitas entre los dos. ¿Lo tenéis apuntado por ahí? Hombre, hombre, yo lo tengo todo. Eñigo lo tiene todo siempre. Compañero, venga. Me vas a permitir, antes del repaso voy al baño. Venga. Me cubres tú, Javi. Pues nada. Y sin cobrar ni nada, ¿eh? Y sin cobrar ni nada, ¿no? Que este muchacho... No, ha habido, hay que decirlo, yo lo tengo aquí apuntado, 19, 19, jugarlo desde el día 1. Entonces, claro, se ha pimplado la lata entera de Monster. Hombre, mira, ¿eh? Mira. Una acabada y otra a la mitad. Tú me ves Red Bull. Eso es Red Bull, ¿no? No, esto es la marca del día. La marca barata del día del Mercadona. Muy bien. De esta bebida energética. Muy bien, muy bien. Me gusta esa la mitad, pero sí un tieso es lo que hay. Hombre, en fin. Si no hay que gastar más, pues no se gasta más. Al final todo lo mismo, la misma mierda para el cuerpo. Pues sí. Pues ahora cuando vuelva el muchacho, hacemos repasito y ya terminamos. La verdad es que, a ver, desde mi punto de vista, yo no voy a entrar en juego por juego, pero desde mi punto de vista ha estado muy entretenido. Ha habido mucho contenido. La mejor presentación con diferencia. Y bueno, pues... Con diferencia ha sido la mejor presentación de todo este Noe 3. Ha sido densita, ha sido densita. Efectivamente. Es que hagamos un minis de paso. Para otras presentaciones, como la PC, como la guerrilla, como tal, los chupitos se hacen con los World Premiers. Pero para la Xbox se hace con Juegalo desde vía 1. Venga, vamos a hacer la ronda. Empezamos con Redfall. Honestamente, nos dieron literalmente un puto glimpse de nada. Un puto glimpse de este tipo de detalle. Un glimpse de nada hace unos meses y no se veía nada como se ve ahora. Y ahora mismo es Lapo y es literalmente el siguiente puto Far Cry. Lo único malo son los vampiros. Sí, sí que es verdad que son un poco ortopédicos. A lo mejor si lo vuelven raro, mejoraría. Sí, pero la cuestión es que se han centrado bastante en los personajes y en el entorno. Pero oye, es cuestión de toquetar un poco las mecánicas a los vampiros y vas a dar a poder este juego. No, hombre, claro, claro. Sí, sí, sí. Como no ha salido todavía, hay tiempo de cambio. Ah, esa es. ¿Qué cojones? ¿Silkson? Es que sí, que hay que decir. Es que... ¿Qué coño puedes decir de Silkson? Es Silkson. O sea, si la nota máxima de un examen es un 10, es un 14. Si la nota máxima de ser tibiaza es un 14, es un 24. Si la nota máxima en Japón es un 100, es un 250. Es que no tiene sentido, es que es Silkson. O sea, ya está. Es lo que esperaba todo el mundo. Es como si... Ni siquiera es lo que esperaba, es lo que puto queríamos. Es lo que queríamos. High on Life. No me acuerdo de todo. El rollo de Ricky Morty. Hostia puta. Han hecho una jugabilidad muy guapa con el puto Ricky Morty. Me recuerda mucho... Ese juego me recuerda... Bueno, yo es que soy amante de la empresa Oddworld Inhabitant. ¿Sabes? La que hace AVE Odyssey y ese tipo de juego. Y me recuerda mucho a uno de esos juegos que se llama Stranger Wars. Que es como un cazarecompensa y lleva una ballesta y en las ballestas lo que va recogiendo la naturaleza son bichitos y lo pone en la ballesta para dispararlo. Qué guapo. Sí, 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 sí. Me recuerda mucho a eso. Me vas a permitir mencionar... Salva diciendo, no me esperaba Silkson aquí. Sí, sí. Pero ahora, como payaso, has quedado tú. No yo. Yo esperaba el puto Silkson porque era Xbox. Y tú no van a presentar Silkson. En Twitter ya están empezando los payasos. Toma el puto Silkson. Ahí lo llevas. Para que vuelvas. Aplácte a Playtale Requiem. Requiem. Tengo que jugarlo. Y lo tengo en Epic. Y lo tengo que jugar obligato. A mí me gustó mucho la saga Playtale. Y os cuento ya lo he dicho. Salvate, quiero. Que a mí sí a Hugo. Digo, ya está. Literalmente, ha dicho Hugo y ha dicho Playtale. Y lo mejor es que ha sido verdad. Me trolearon. No, no. Te han trolearon muchísimo. Pero a ti y a media España. O sea... No a medio mundo. Hombre, es que... Hablando, perdón. Hablando de lo del Silkson antes. Es que han esperado hasta hoy. Habiendo empezado esto el jueves o por ahí. Para sacarlo. Y lo ha sacado... No es cuestión solo de que hayan esperado hasta hoy. Sino que lo ha sacado Xbox. Con el puto, juégalo desde el día uno. Totalmente. Es que no podían sacarse más la chorra y ponerlas... Es que ahora mismo Sony no puede hacer nada contra Xbox. Es que siempre vaya rebufo. El PlayStation Plus va a empezar a caer en usuarios de una manera importante. Y el Game Pass va a pegar una hostia exponencial que no tiene nombre. Si ya la estaba pegando, la va a pegar más. Más de la que está pegando. Más. O sea, es que no tiene sentido. Se lo va a descargar hasta mi padre, ¿no? Xbox ahora mismo es el rey de los videojuegos. Xbox ahora mismo es el rey del puto mundo. Es el dios. No rey. Dios. O sea, literalmente... Y no solo de los videojuegos. Porque Microsoft, te recuerdo, tiene Windows. Aparte, el sistema operativo más usado. ¿Qué cojones? Pues sí, todo el mundo tiene un Windows en su casa. ¿Qué cojones? Vamos con más. Forza Motorsport. ¿Qué coño es ese puto raytracing? O sea, ¿hola? ¿Hola? Madre mía, tío. Se ven los reflejos mejor que los los he pegado en mi casa. Es que, literalmente. O sea, se ve mejor de lo que lo puedes ver en la puta vida real. Es que se ve en el nivel de vida real. Mira, dice. Vamos a comentar el de Edu. El Forza Motorsports no es para todo el mundo. Es para los realmente amantes de las carreras. El Horizon sí que es para todos los públicos. Sí, pero es que incluso si no te... Edu, échale huevos a entrar directo. Venga, va. Es que te lo digo, Edu. O sea, incluso si no te van los juegos de... De carreras. O incluso si no te van los videojuegos. Tienes que admitir que el Forza Motorsports se ve como una puta película. Lo tienes que responder. Lo tienes que decir. Ha respondido con potencia de fuego al GT7. Es mejor que el GT7. Es cuatro veces mejor. A mí lo único que me gusta del Gran Turismo es que te puedes sacar los carnes. Ya. También, 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 también. Que eso molaba mucho. Borja, te quiero muchísimo. Pero se han sacado la chorra de una manera con el Forza Motorsports. Muy por encima del Gran Turismo 7. Pero mucho. Flight Simulator. 40 aniversario. Adoro. Es que sí, lo estuve jugando ayer, al Flight Simulator. Y ahora, al tener las naves del Halo, ya qué más decir, ¿no? Es que no tiene nombre esta mierda. Es que es una puta locura. Es que es una puta locura. Es brutal. Es brutalísimo, tío. Helicópteros. Salva dice helicópteros. Suficiente. Bueno, el... Yo me he quedado con la cosa de si puedo partirle el cuello a la jirafa con el helicóptero. Pruébalo. Me he quedado con... Pruébalo. Y el bicharraco del Halo... ¡Hostia puta! O sea, para los putos amantes de esto, ya solo les falta literalmente aliarse con Star Wars para sacar el puto halcón milenario. Porque como saquen el puto halcón milenario, nos vamos todos a comprarnos el puto halcón milenario. Yo lloro, yo lloro. A mí me dejan manejar el halcón milenario y yo me he harto llorar. Dice Salva que es la primera vez que sacan helicópteros. Es muy cierto. Es muy cierto eso, de hecho. Overwatch 2, free to play. El Overwatch 2 se nos había presentado hace mazo tiempo, pero el free to play me ha dejado loco. Eso es lo que me ha roto a mí. Yo hasta que no lo vea no lo creo que sea free to play. Te lo digo como jugador de Overwatch habitualmente. Sí. ¿Sabes? He jugado hasta que se vino al traste Blizzard, estuve jugando a Overwatch. Y te digo, no me esperaba para nada Overwatch 2, free to play. Y se saca una fecha. Vamos a analizarlo un poco, ¿vale? Yo creo que Overwatch 2, lo que se refiere a free to play es la parte online. Porque dice que Overwatch 2 iba a tener un modo campaña. Pero si es el mismo modo campaña que le metieron al Overwatch, que era literalmente cuatro misiones de puta mierda, yo creo que le metieron a Overwatch 2. Pero en el Overwatch 1 eran eventos que hacían... Pero lo llamaron modo historia. Eso es lo peor. Claro, pero esta vez no. Esta vez va a ser un modo historia de verdad. A ver si es verdad. Yo supongo que contará una historia principal. Yo qué sé, cogerás a soldado, llevarás una historia y te irás cruzando con Winston, te irás cruzando con Tracer, con Symmetra, con 9-4, y te irás cruzando con ellos. Habrá que mirarlo porque como sea el nivel de modo historia, de los últimos Call of Duty, me quedo con el multiplayer. Yo te digo, Overwatch, a mí mañana me viene, yo qué sé, por ejemplo, Blizzard. Igual que hizo Gon-Woo y me sacó una película de Overwatch, a mí me tienen en el cine. Tal cual, ¿eh? A mí es que la historia de Overwatch, lo que es el trasfondo, me gusta. Por cierto, Gai, casi te he ido la cámara, tío. Ya sí, eso lo estaba comentando justo ahí, Ñigo. Vamos con más juegos. Ara's History Untold. Bueno, dice Salva primero que no le bajen el culo de Tracer, es muy cierto. Hombre, por supuesto, por supuesto. ¿El cuál, perdón Ñigo? Ara's History Untold. A mí el culo de Tracer me conecta a todos los juegos. No me acuerdo de todos los juegos, pero si el culo de Tracer salva a la verdad a veces. Y no me acuerdo del historia de Lara, perdón. ¿El que era rollo Civilization? Ah, no me llama mucho, honestamente. Para lo que hay, no nos han enseñado nada de Lara, dice Edu. Muy cierto. Es que para eso te juegas un Age of Empires, de momento, de momento. Cuando enseñe más ya podríamos juzgar, pero de momento yo creo que no. Vale. ¿La expansión de Pit en Fallout 76? En fin, Fallout. O sea... Sí. Hay gente que dice, no, el 3 es guapo, el 1 es una mierda, el 4 no te lo juegue, el 76 ni de coña, en New Vegas eres bueno. Cada uno dice una cosa. Sí, literalmente. Claro, igual que con los Far Cry. Hay gente que le gusta el Far Cry 1, gente que le gusta más el 3, que le gusta el 5, que le gusta el 6. Pues lo mismo. Iño, vamos a ir cogiéndonos en pack para ir resumiendo. O los interesantes, vaya. Bueno, me voy a saltar los Hot Wheels. En fin, Forza Horizon 5. Track Mania. Track Mania. Arc 2. Ya se sabía, y lo de Vin Diesel también se sabía. Aunque a Gaiskala ha pillado... Se han levantado y han visto los regalos ahí. Ha dicho, hostia, esto... Coño, es que he visto Vin Diesel y digo, joder, Vin Diesel se supone que estaba en coches, no en la prehistoria. No, pues ahí lo tienes, ¿sabes? Ha soltado, el Toretto ha soltado su coche y es algo de un dinosaurio. Tal cual. Voy a saltar un par más. Minecraft Legends. ¡Hostia puta, el puto Minecraft 2 modo historia! ¡Qué cojones! Me ha gustado, me ha hecho gracia, eh. A mí me ha vuelto loquísimo. O sea, literalmente, cuando sacaron el Minecraft Dungeons y todos estos hace tiempo, era como... Sí, pero no es nada del otro mundo. Yo creo que esto va a ser un puto bombazo. A Darksfall, el que era rollo narrativo que... Ah, el que era rollo vida real pero difuminado. Sí. Vale, sí. Yo creo que hacer una serie de Netflix videojuegos es la polla. Porque es eso, es una puta serie de Netflix videojuegos. O sea, ¿qué cojones? By the way, te dice Edu que te juegues el New Vegas. Ese es el que me dijo él. Sí, ha dicho él es uno de los que dice el New Vegas. Ahí está. El es uno de los que dice el New Vegas. Hay gente que me dice el 3, gente que me dice el 4. Es que cada uno me dice una cosa. Ahí está. El Pentiment, que ha dado que hablar. El del libro, el del puto libro, el del puto libro. Pero, hostia, yo creo que para ser un juego tan sencillo en ese sentido, va a tener un nivel de opciones de elegir. Voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a hacer tal, voy a hacer cual. Como el RDR2 que mencionábamos en este Gaming Ruster 49. Bastante potente, bastante tocho. O sea, para lo que es. Joder. Pues sí, la verdad. Ah, mírame, lo estoy leyendo aquí ahora mismo. Estoy viendo cositas del juego. Escúchame, ¿para cuándo salías? ¿Tenéis fecha o se han dicho fecha de este juego? ¿De cuál? ¿De este último, del Pentiment? Del Pentiment este, sí. Noviembre de 2022. Bueno, oye, joder. Q3. Q3, que vamos a entrar en Q2. Sí. 22 de noviembre. Es bonito, tío. Es muy, muy bonito. Es muy, muy bonito. Pero ya no sorprende tanto porque se están viendo muchos juegos de este juego. Ya, sí, sí, sí. Ya no sorprende tanto como si lo hubiéramos visto hace cuatro años. Vamos a saltar al Diablo 4. Hostia, puta. Edu, haz acto de presencia. El que decía que aprenda Blizzard. Toma. Pa' ti. Lo siento, me ha marcado mucho. O sea que, literalmente, ha sido gracioso porque estábamos viendo un ratito y ha sido, hostia, está guapo, no sé qué, tiene muchas opciones, tal, esto, lo otro. Y coge, literalmente, ha sido que aprenda Blizzard para el Diablo 4. Diez segundos más tarde. Diablo 4. ¡Pum! ¿Cómo se ha comido sus palabras? Bueno, es lo esperado del Diablo. Es lo esperado lo del Diablo. Sí, sí, joder, pero es que me ha hecho gracia. El tema de, literalmente, después de ver un rato ya has dicho, joder, que aprenda Blizzard, no pa' el Diablo. Toma. A ti. Claro. Han aprendido, han aprendido. No esperaba tanto nivel. Pues ahí lo tienes. Eso fue inesperado, eso fue muy inesperado, pero nos ha pillado por sorpresa a todos y nos ha encantado muchísimo. Qué cojones. Y el último que vamos a comentar, Starfield. Todo tuyo. Pues, Starfield, lo he dicho, me ha encantado el tema de las naves. Como bien he hablado, están muy bien detalladas las naves. Ibas a decir que está muy roto. Dilo, Rey, dilo, dilo, dilo. Está muy roto, dilo, dilo. Aparte, pero no a nivel de forza a las naves, pero para lo que es Starfield, lo abierto que está en el mundo de Starfield comparado con Forza, que es una carretera, los gráficos son brutales. Ray tracing es brutal. Bueno, rollo farmeo, rollo recoge piedras, escanea esto, escanea lo otro. Has encontrado una nueva base, pero ahora lo que más me ha llamado la atención y fite, que no es de mi gusto por excelencia, es la pelea de naves. Hostia, a mí lo de la personalización de las putas naves, qué cojones, hermano. He visto literalmente la personalización de personajes y he dicho, joder, ciberpunk, qué guapo estas cosas, ¿no? Y de repente dice, no, puedes hacer tus putas naves. Y yo, ¿qué? Ah, no, y luego, ah, no, sí. ¿Te gusta la Tierra? La cara que se me habrá quedado a mí. Y luego, y luego te mande, ¿te gusta la Tierra? Toma, el sistema solar. ¿Te gusta el sistema solar este? Sí, espera, toma. ¿Cuántas putas galaxias quieres? Las tengo todas. Lo tengo todo, papi. Hostia puta, hermano. Vámonos. Pues este ha sido el repasillo a lo que se ha presentado. En general... Y la polla, o sea, hola, en general, no, la polla, en general todo. O sea, llevábamos una hora de presentación en mi... Yo en mi postca de la taberna no soy mucho de hacer noticias, pero es que creo que esto lo voy a tener que hablar. Lo merece, lo merece como una puta casa. Esto creo que lo voy a tener que hablar, ¿eh? Y dice que yo no soy mucho de noticias en mi postca, tío. Oye, si te apetece que vayas allí a acompañarte, yo voy encantado. Hombre, tú estás invitadísimos siempre a la taberna, los chavos. Ahí te lo he dejado. Pues cuando queráis, yo estoy por allí. Bueno, chavales, Javi y Gaisca tenemos que... Sí, nosotros nos vamos a cenar para emitir la PC. Efectivamente. Javi, te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros. Pero millones, pero millones. Siempre es un placer estar aquí con vosotros, ¿sabéis? Me lo paso muy bien. Es una charlita entre amigos viendo algo que nos gusta. Así que más puedo pedir. Sí, sí, sí. Muy bien. Pues oye, muchas gracias. Y un saludo a Mike, que no ha podido estar. Iba a haber estado, pero no ha podido estar al final. Un saludito a Mike. Maldito Mike, me las pagarás. Y gracias también a Edu y a Salva, que han estado en el chat. 24-7. Efectivamente. Sí, mi Edu ha estado ahí y le he dicho, oye, como no entre, te reporto. Volvemos a las... 9 y media. Bueno, 9 y 20. 9 y 20 por ahí para el PC Gaming Show. Vénganse. Yo estaré aquí para verlo, chicos. Gracias. Gracias, Javi, tío. Muchas gracias. Adiós. Chao. Adiós. Adiós.